Buenas noches. Ingeniero Darwin, active su audio, por favor. Sí, 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 gracias. Buenas noches, amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el curso de especialización, análisis de sistemas eléctricos con el software Dixilin Power Factory. Este curso llega gracias al auspicio de la empresa INEL, que nos está ofreciendo este curso con mucho cariño para todos los ingenieros electricistas y mecánicos electricistas y ingenieros de las ramas afinas, a fin de poder consolidar los temas de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, muchas gracias. Como recuerdan, este evento es de ingreso libre para todos los ingenieros, que estamos transmitiendo en el Facebook. Y bueno, doy pase al ingeniero Giancarlo Fidela, para que pueda iniciar la presentación y pueda darnos su palabra. Bueno, gracias. Buenas noches, General Darwin. Muchas gracias por este espacio. Agradecemos la gestión que ustedes están realizando en el capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, este curso de especialización es muy importante. En breve vamos a compartirles ya el contenido. Pero antes de eso, quisiéramos expresar este agradecimiento al capítulo. Los solicitamos también por la gestión que están haciendo actualmente desde que empezaron. Bueno, vemos pues que ustedes actualmente están realizando una infinidad de cursos. No solo de temas de software, como estamos ahorita, sino también hemos visto cursos con la empresa Siemens, con otras empresas, que es algo bastante interesante. Son cursos incluso gratuitos, que cualquiera puede ingresar y aprender, formarse en cualquier rubro. Pero es algo bastante interesante. Incluso creo que el capítulo de Ingeniería Eléctrica es uno de los más activos actualmente, comparado pues a otros capítulos en el Consejo Departamental de Lima o en otras regiones. Habiendo dicho eso, voy a compartir pantalla. A ver si... Ahora sí, yo se le podría dejar de compartir un favor. Bueno, tenemos una breve presentación antes de dar inicio oficialmente con el curso. Bueno, una breve agenda de lo que tenemos hoy. Ya el ingeniero Darwin hizo su presentación. Nosotros vamos a hacer una presentación también bastante corta. Luego ya vamos con el curso, por ahí sugerimos nosotros que haya un pequeño break a la mitad de la clase, pues para que tomemos un poco de descanso. En general para los asistentes también. La sección final es el desarrollo, digamos, de la segunda parte del curso. Y hay una sección de preguntas exclusivamente donde nosotros vamos a habilitarles la opción a la que ustedes pueden preguntar cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que tengan con referencia a la sesión. Bueno, esto no implica que no puedan hacer preguntas durante la transmisión, ¿no? Es decir, ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento. Nosotros vamos a estar atentos al chat. Tenemos, en breve vamos a presentar al equipo que está con nosotros. Tenemos como parte del equipo a un instructor asistente que él va a estar respondiendo todas las preguntas por chat. Y en la parte final vamos a dejar tal vez algunas preguntas. ya más, más, las preguntas tal vez, no sé, más difíciles o las preguntas que para esta sección, la final, en los últimos minutos de la sesión, para que el instructor de esta primera sesión que es el ingeniero Luis Rodríguez pueda absolver. Y al final vamos a dar unas leves indicaciones para cómo acceder a la aula virtual de INEL para que ustedes puedan ver esta sesión en diferido. O sea, digamos, la grabación de esta sesión, ¿no? O sea, se está grabando la sesión. Hemos coordinado justo con el capítulo de Ingeniería Eléctrica para poder tener la grabación y poder subirla después, ¿no? Y esto sea una ayuda para ustedes. Ok, vamos a este punto. ¿Por qué aprender el software de Xilent Power Factory? Los ingenieros electricistas dedicados, pues, al rubro de consultoría, al rubro de protecciones, operación o mantenimiento, tienen la necesidad de aprender este software. Debido a que en nuestra región, hablemos a nivel de región, no solo en nuestro país, los operadores a nivel nacional. Muchos de los operadores, pues, tienen el sistema eléctrico interconectado modelado en este software, ¿no? En nuestro país, el COES es el que se encarga de la administración y la gestión de esta base de datos, ¿no? Del sistema interconectado nacional. En Chile se tiene al coordinador eléctrico nacional, es un análogo al COES. En Colombia está XM, en Ecuador está Senace, etc. Otros países utilizan otro software. Pero un buen porcentaje utiliza Xilent. Y viendo ya a nivel de distribución, hay empresas que tienen también su sistema de distribución modelado en el software de Xilent Power Factory. En Perú, por ahí, pues, Electrocentro, también Ideandina. El grupo distribuye en general. Entonces, es una necesidad, pues, aprender este software. Al menos a un nivel básico. Y justo eso es el objetivo de Inel. Gracias a la gestión del capítulo, pues, ustedes puedan formarse y obtener este nivel básico, al menos el software. Con ello, pues, ustedes van a obtener mejores oportunidades. Tal vez, pues, van a mejorar su currículo. Incluso, una experiencia interesante es que un amigo que por acá tenemos nosotros nos indicó, ¿no? Hace poco estuvo postulando un puesto de analista en COES y no le dieron el puesto porque en los últimos seis meses no utilizó el software. Porque está dedicado ya a otras actividades. Y él estaba postulando para una función en COES que sí, el software de Xilent lo utilizan, pues, prácticamente constantemente. Entonces, esas son algunas motivaciones. El equipo de trabajo que está presente de parte de Inel en esta sesión es, está nuestra asistente de experiencia del alumno, Jocelyn, productor de experiencia del alumno, Ingrid, nuestra ejecutiva comercial, Lizuet, nuestro instructor asistente, Enzo Zorrilla, y, bueno, el equipo de instructores que vamos a acompañarlos durante todas las sesiones son el ingeniero Luis Rodríguez, él es jefe técnico de Inel Estudios de Ingeniería. También está con nosotros Raúl Lévano. Bueno, él no está ahorita en la sesión, pero va a estar en una de las sesiones posteriores. Raúl Lévano es el jefe del subárea de Estudios Electromecánicos RMS. Soy yo, yo soy Giancarlo Videla, soy el CEO, fundador de Inel. Luis Chamorro también nos va a acompañar en algunas sesiones. Él es jefe del subárea de Estudios Electromagnéticos de Inel. También está Moisés Suárez. Él también nos va a acompañar en algunas sesiones. También es parte de nuestro equipo. Especialistas. También Francis Escobar, otro especialista en protección. Ok, bueno. Sé que están escribiendo por el chat. No duden en escribir cualquier comentario y vamos a estar atentos. Pero ahorita queríamos conocernos. O sea, quisiéramos que hagan una breve presentación para saber desde qué partes se conectan y cuál es la motivación de asistir a este curso. Entonces pueden presentarse brevemente, indicando, por ejemplo, su nombre. Soy Giancarlo Videla, por ejemplo. El país desde donde se conectan. Estoy en Perú, en mi caso. Y la motivación para asistir al curso. No sé. Una motivación puede ser que estoy en un proyecto actualmente y nunca he utilizado Dixile. Entonces, bueno. Ya es hora de que quiero aprender el software. Tal vez alguien ya tenga manejo del software, quiera llevarlo a un nivel superior. No lo sé. Ustedes, pues, indíquennos y acá vamos a estar atentos. En el chat para poder ver quién es nuestra audiencia. Ahí esperamos que se presenten brevemente. Vamos a estar leyendo el chat desde arriba. Bueno, ahí es Nardo. Consulta si se grabará las clases. También les recordamos que se está transmitiendo en la página Facebook del capítulo de Ingeniería Electra. O sea, si ustedes quieren compartirlo, compartir la transmisión, nos recomendamos que compartan, ¿no? Compartan esa transmisión en Facebook. También ahí, bueno, el capítulo está enviando un link de formulario de asistencia. Es importante también que llenen sus datos en ese formulario para, pues, el debido registro. Perdón. Aquí tenemos a Gustavo Blanco. Nos saluda desde Uruguay. Bienvenido, Gustavo. Qué bueno acionarte por aquí. Vamos a ver más abajo. Por ahí tenemos a Paul Guzmán desde República Dominicana. Su motivación es seguir ampliando sus conocimientos sobre el uso de este software. Tenemos también a Hugo Casayo Salvatierra. Nos saluda desde Lima, Perú y quiere actualizarse en el uso del software. Humberto Huanca desde Lima, Perú. También su deseo sigue capacitándose. Harold Torres de Bolivia. El motivo de la asistencia de este curso es aprender el manejo del software. Excelente. Jaime Aipen de Piura, Perú. Está elaborando un proyecto sobre un BES en una línea de transmisión interesante. Proyectos BES. Digamos, el año pasado nosotros hemos hecho varios proyectos de ese tipo y bueno, si hay interés en general de la audiencia por ahí podemos incluir tal vez algún ejemplo de ese tema. Por ahí está Aldo Alfaro de la empresa Ingeniería y Supervisión y Alta Atención Aplus Perú. Su motivación es aprender a hacer estudios de EPO y EO. Ok, bueno. Sí, es un interesante, digamos, bastante ambicioso el objetivo. Yo creo que sí, vamos a poder ayudarte en ello. Bien, entonces aquí tenemos también a vamos por los mensajes más adelante Juan Fernández Pérez, estudiante de Ingeniería Eléctrica desde Colombia. Su motivación radica en la implementación del software para una investigación para el CIGRE de Colombia. Ok, excelente también. Mi investigación también es bastante utilizado este software, así como otros. José Mesa desde Chile. También su motivación es generar aprendizaje sobre el software. César Gómez de Medellín, Colombia. Espera, pues, lograr unas bases para el manejo del software ya que busca ampliar sus conocimientos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Excelente. Vamos por algunos mensajes más. Víctor Hurtado de Junín. Le interesa actualizarse en los diferentes tópicos del campo de la ingeniería eléctrica. Excelente. Jesús Yanak, desde Lima, Perú. Desea aprender el manejo del software. Excelente. Bueno, sigan comentándose igual que ha guardado, pues, ¿no? Este registro. Y vamos a, pues, ahí. Al final, pues, darles unas indicaciones. Nosotros, ¿dónde vamos a ir? La grabación y el material complementario al curso. El ingeniero Darwin también comentó ahí un material interesante que lo vamos a unir. Vamos a coordinar esa unión para tener un material único y podamos, pues, suministrarles esa información para que ustedes puedan darle mayor provecho al curso. Bien, Carlos. Buenas noches, Alberto Alvarado. Bien, Carlos. Quedamos en las reuniones para hacer un paralelo de los tres softwares que se va a editar y para que más o menos los profesionales vean las ventajas o las características principales de cada uno de los softwares. Cosa que tenga un panorama y cosa que saben que es lo que se viene en la segunda parte cuando indica ese caso y es el tercero del otro softwares, ¿no? Excelente. Que está entrando en mercados de hoy y en Latinoamérica ya se ha utilizado. Entonces, nada más. De cada uno. Sí, con gusto. Muchas gracias, Nuestro Inglante, por el requerimiento. Sí, nosotros hemos acogido esa solicitud desde ustedes y la hemos incluido en la presentación. En breve vamos a entrar a ese detalle. la diferencia entre los softwares, ¿no? Tenemos justo esa explicación. Y claro, también recordarles, digamos, a toda la audiencia que este es el primero de una serie de cursos que vamos a organizar. Gracias a la gestión del capítulo de Ingeniería Eléctrica vamos a capacitar, pues, a todos los profesionales, no solo en el software DixAile. De acá unos dos a tres meses, si mal no recuerdo, es el siguiente curso en el software ITAP y después en el software ATP. Entonces, es una gestión muy buena que ha realizado tal capítulo y que nosotros estamos gustosos, ¿no? De poder colaborar para poder capacitarlos a todos ustedes. Bien, entonces, bueno, yo finalicé esta parte, entonces voy a dar pase ahora a Luis. Igual, yo estoy acá en la sesión porque en el momento también voy a, si es necesario, voy a dar algún comentario a lo que va mostrando Luis. Adelante, Luis. Antes, pues, de de que inicies, pues, brevemente, en este caso, recuerden que ustedes pueden hacer sus consultas por el chat, ¿no? Luis va a estar atendiendo las Enzo Sorría, el instructor asistente. Y Luis va a ir ya, tal vez viendo alguna de ellas y en la sección final va a estar atendiendo ya las preguntas tal vez más más complicadas, ¿no? Las que deje Enzo para el final. Yo voy a dejar de compartir, entonces, Luis, y adelante para que puedas dar inicio. Seguro. Muchas gracias, bien, Carlos. Muy gentil con tu introducción y, bueno, seguramente gran parte de la audiencia te conocerá, bueno, siempre para nosotros es un placer en términos de INEL tener un alcance, juntar tantos perfiles profesionales de toda la América hispana, incluso mucho más allá de Latinoamérica y, por supuesto, con gran presencia en Perú. Nuestra cordial agradecimiento también al capítulo de ingeniería, pues, por la invitación y muy contento de tener un pequeño espacio para compartir sobre esas buenas prácticas de ingeniería que hacemos desde INEL con todos ustedes en la medida del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, de tal forma que estamos reunidos la noche de hoy para tratar un tema de amplio interés que es las aplicaciones del software DIGSALEN Power Factory. Es un software que nos va a brindar muchos beneficios poder emplearlo y seguramente va a potenciar muchísimo nuestras capacidades de trabajo en términos del ámbito de los estudios eléctricos, ¿no? Y, sin embargo, noto como hay incluso interés por varios perfiles profesionales que se dedican a otras áreas como ingeniería. Parece excelente reunir todos esos perfiles de intereses acá. Como bien me presentaban anteriormente, mi nombre es Luis Rodríguez, soy el, en este caso, jefe del área de estudios e ingeniería de INEL. Allí tengo el placer de colaborar con otros excelentes colegas que también nos van a estar acompañando en las siguientes sesiones, como indicaba el Carlos. Y, bueno, también seguramente en algunos webinars o en algunos eventos habrán tenido la oportunidad de unirse en INEL como instructor. También tenemos ese espacio y esa oportunidad. también estarán el ingeniero Raúl Ébano, ingeniero Luis Chamorro. Perfecto. En la sesión de hoy, para ponerlos un poco en contexto, el curso, el primer curso, como indicaba de pleno, a el manejo, a la gestión de la herramienta, cuántas veces nosotros no habremos de pronto utilizado este software casi por inercia, sin saber realmente cuáles son las maneras o los mecanismos apropiados que hay para elaborar un modelo, especialmente si es para un estudio de operatividad o de operatividad. Entonces, vamos a romper algunos paradigmas sobre algunas costumbres, vamos a desaprender algunas cosas y vamos a aprender unas correctas metodologías a la hora de trabajar con la herramienta para que posteriormente en cada uno de estos módulos vayamos entrando en unas experiencias con un mayor nivel de profundidad. Por ejemplo, en la sesión del día de mañana ya estaremos hablando de modelamiento, vamos a entrar de manera específica. Hoy, sin embargo, lo vamos a hacer indistintamente, vamos a tener que hacer algunas experiencias de ellas, pero el mayor detalle el día de mañana superada la etapa de interfaz, superada la etapa del acercamiento con el software, vamos a verlo y posteriormente vamos a entrar en temas específicos de estudios de flujo de carga, de cortocircuitos y un apartado muy interesante como lo es el aspecto de automatización con Python. Seguramente ya conocerán el temario quienes están acá hoy día, pero es de mi interés hacer de su conocimiento en todo caso. Cerraremos entonces también, por cierto, si no me equivoco, con una actividad presencial muy importante para efectos de este módulo de estudio de coordinación de protecciones. Así que vamos a mantenernos como daban las indicaciones al inicio, muy atentos a las informaciones, muy atentos a los canales de los materiales complementarios para que podamos aprovechar al máximo esta experiencia que tenemos todos la oportunidad de formar parte. Muy bien, yo creo que una de las cosas, por supuesto, hablando del manejo de la herramienta, también tendríamos que estructurarlo en cierto sentido. Tendremos que hablar un poco sobre la descripción del software propiamente, tener algunas nociones sobre los tipos de gráficas, hay varios tipos de objetos gráficos que el software puede generar, así como una interpretación y un manejo apropiado también del Data Manager, que es la herramienta de gestión de esa base de datos o de ese conjunto de base de datos que nosotros podemos mantener en Power Factory y cómo todo eso está vinculado a algunos conceptos que seguramente muchos ya habremos escuchado como lo son los casos de estudio, los escenarios de operación y las variaciones que son parte fundamental para un buen trabajo a la hora de presentación de un EPO o de un estudio de operatividad propiamente, así como la librería. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco haciendo esta descripción. Lo primero tal vez es romper un poco un paradigma, hay por supuesto mucho reconocimiento hacia la herramienta por la palabra clave Dixile, pero de hecho esa es la empresa, esa es la empresa que desarrolla un conjunto de soluciones en software que aquí muestro para ustedes, está el Monitoring Systems, está el Stationware y en particular a nosotros nos interesa y vamos a conversar en este curso es el Power Factory. Power Factory es propiamente la herramienta computacional muy avanzada que nos permita a nosotros tener todo ese alcance y algunas láminas más tarde me parece que es en la segunda posterior quiero que prestemos mucha atención sobre el contraste y la ubicación dentro de todas las herramientas computacionales que nosotros vamos a tener al alcance, saber identificar una herramienta para de qué forma es más eficiente poder emplearla. Sin antes, por supuesto, mencionar que es un software para el cual poder hacer uso debemos nosotros contar con una licencia nosotros en Inel contamos con licencia estándar oficial de este software que nos permiten desarrollar todos nuestros tipos de capacitaciones nuestras formaciones profesionales a una amplia cantidad de asistentes como lo de la noche de hoy así como nuestros servicios propiamente de consultoría y de revisión. Sin embargo, es notorio o es importante considerar que Power Factory y en estricto rigor Big Silent como empresa ofrecen un conjunto de diferentes tipos de licencias no limitados a algunos fines específicos. Observen cómo por supuesto la estándar es la comercial pero hay diferentes categorías hay licencias para investigación para el research and development siempre y cuando provenga de algunas actividades sin fines de lucro hay licencias de carácter educacional por ejemplo otorgadas a universidades para manejar cursos completos y ellos dan en la página web o el sitio oficial dan las informaciones como referencia de un grupo de 25 estudiantes que es en promedio lo que un curso digamos de alguna asignatura de universitaria en promedio podría llegar a tener también ofrecen licencias estudiantiles de carácter individual tú identificándote como adscrito a alguna universidad en tu carácter de estudiante de pregrado postgrado puedes también aplicar a los formularios para obtener entonces este beneficio de una licencia estudiantil y también tienes el beneficio incluso de solicitar una tesis una licencia para el desarrollo de tu tesis o de tu trabajo de investigación el trabajo especial de grado ok fíjense que en la misma página web ustedes pueden descargar el request yo voy aquí brevemente a mostrar el navegador para por si no conocen el sitio web de Dixal Empower Factory acá lo lo podamos ver también se los comparto vía chat para que fácilmente ustedes puedan allí ubicarlo y esas informaciones que yo resumí en esa lámina aquí vamos a conseguir todo el detalle ok todas las las maneras en las que puedo operar los detalles de hardware los detalles de disposición mantenimiento y toda la asistencia que podamos llegar incluso aquí está el request el form el formulario que debemos llenar si nos interesa utilizar esta herramienta para propiamente desarrollarla a propósito de nuestro trabajo de investigación entonces estas informaciones son bastante interesantes conocerlas y aquí están todo eso por supuesto hay que pensarlo es decir siempre solemos asociar los costos de licencia con de pronto con sumas muy cuanticiosas pero todo va a depender de nuestros intereses si nuestros intereses son para la investigación con fines académicos los precios les aseguro son precios reducidos para poder desarrollar tales finos mientras que una licencia estándar por supuesto por tener aspectos comerciales tienen otros precios ustedes pueden allí a lo largo de la presentación o luego de la presentación revisar con todo detenimiento esas informaciones ok a nosotros nos complace desde INEL tener licencia para poder atender todo tipo de requerimientos en la medida que sea necesario muy bien conversemos un poco sobre una pregunta muy interesante y aquí quiero que que prestemos un poco de atención para que en conjunto nos vayamos hoy con una idea muy clara muy clara del el universo de softwares para los estudios eléctricos ok básicamente nosotros estamos muy relacionados nos sentimos muy familiarizados con algunos de estos nombres pero una pregunta que nosotros tenemos o nos estamos haciendo en este momento de inicio es por qué vamos a utilizar una herramienta computacional como Power Factory para desarrollar estudios eléctricos en qué me beneficia por qué no otra herramienta cuándo voy a usar esta herramienta ok son preguntas de valor que debemos hacernos para poder ver el valor que a partir de hoy cada uno de ustedes se está llevando como asistente de esta sesión hay diferentes categorías de estudios algunas de ellas son por ejemplo estudios eléctricos propiamente en el Perú así lo llamamos estudios eléctricos y otros son estudios de diseño son estudios cuyos requerimientos para el modelamiento cuyos teorías y principios detrás de los fenómenos de la simulación son muy distintos cuando hablamos de un estudio eléctrico estamos hablando básicamente de estudios estáticos y a lo sumo de estudios RMS estaríamos hablando de estas tres categorías que tengo acá en este pequeño cuadrante de frecuencias o de rangos nosotros allí identificamos que estos tres estudios pertenecen a ese paquete y este de acá el de transitorio electromagnético o de MT pertenece más cercanamente al tema de estudios de EISE hay una razón por la cual nosotros tenemos que separar las cosas por ejemplo nosotros cuando hablamos de estudios como cortocircuito o flujo de potencia el de flujo de potencia puede ser un estudio de estado estacionario y bien el cortocircuito puede ser un transitorio de baja frecuencia eso es correcto sin embargo para efectos de las autoridades pertinentes y las buenas prácticas de ingeniería a nivel mundial los estudios de cortocircuito se desarrollan bajo unos estándares IEEE o IEC según corresponda que permiten desarrollar el estudio de una manera como un estudio estático y eso hace que hayan unos fuertes planteamientos en términos de herramientas computacionales el nivel de profundidad de detalle que tiene que tener el modelo computacional crece en la medida que yo me voy desplazando es decir los requerimientos mínimos para desarrollar una simulación están en el orden de flujo de potencia cuando nosotros vamos hacia un cortocircuito tenemos que preocuparnos por los principios de impedancias subtransitorias transitorias y de régimen y cuando hablamos ya para un estudio de transitorios electromecánicos RMS estamos hablando de tomar en cuenta el exciter el governor el PSS y también las funciones propiamente de las renovables que pueden estar en una zona de influencia pero cuando nosotros hablamos de estudios transitorios electromagnéticos la cosa es diferente es diferente porque tenemos que hablar de un modelo computacional basado en propagación de ondas que es muy distinto de los modelos de estado estacionario para fortuna de nosotros Power Factory si prestamos suficiente atención está presente en las cuatro categorías eso quiere decir que a diferencia de otras herramientas por ejemplo si nosotros vemos el ETAP el ETAP está presente en flujo de potencia cortocircuito en transitorios RMS pero no está explícitamente en MT si bien tiene unas funcionalidades de co-simulación con otras herramientas de MT per se propiamente no es una herramienta que podamos emplear y a la vez hay algunas herramientas acá de transitorios electromagnéticos como el PSCAD como el ATP que no vemos en las otras categorías a lo que voy Power Factory ha podido incorporar dentro de su estructura de funcionamiento y dentro de sus poderosos módulos una realidad para el usuario que permita correr múltiples tipos de estudios asociados a modelos computacionales cargados con informaciones transversales para estos módulos y por eso Power Factory es una de las herramientas por excelencia que se utiliza en la región soportada además por los diferentes operadores de red que mantienen actualizan y presentan las bases de datos para su desarrollo muchos también podríamos pensar que bueno hay otras herramientas ¿por qué no usar ETAB? ETAB también tiene en su momento vamos a enseñarlo ok ETAB también tiene un espacio y una espacio para tener un desarrollo como nadie o como ningún otro software especialmente hacia las aplicaciones industriales ok entonces no hay que confundir un poco el tema de el máximo provecho que le podemos sacar a las herramientas ok Power Factory es una herramienta que por su adopción por los diferentes operadores de red hacen ya prácticamente de carácter obligatorio su utilización ¿no? mientras que ETAB podría ser opcional para algunos operadores de red sin embargo para aplicaciones industriales es una herramienta por excelencia nosotros se sobreentiende entonces en adelante nosotros con Power Factory vamos a hablar específicamente de sistemas de potencia ok vamos a hablar de estudios hacia la interconexión incluso en algunos casos cuando ya entremos en materia de flujo de carga y entremos en cortocircuito así que es bastante interesante llevarnos un poco esta claridad ¿no? ahí lo podemos ver muy bien avancemos vayamos entonces disculpa la interrupción solo que hay una pregunta que bueno ahí ya Enzo está atendiendo algunas preguntas pero acá hay una que creo que sí deberíamos atender está muy buena la pregunta dice de Aldo Alfaro ¿por qué tendría que comprar un módulo de MT para hacer un EPO si es que tengo a la mano el software libre ATT DRO sería bueno que bueno la respondas seguro seguro muchas gracias por tu atención han estado muy muy activos en el chat realmente muy contentos por las interacciones y gracias por traerlo a colación eso es correcto Aldo ¿ok? ATT DRO es una alternativa libre bueno para ponernos un poco en contexto y aquí menciono ATP no menciono ATT DRO ATT DRO es la interfaz gráfica al motor computacional del ATP que es la versión alternativa del software de MT cuyas iniciales tienen bastante en común con MT es el Electromagnetic Transient Program la versión ATP es una versión de libre acceso gratuita ok y a través de esa interfaz gráfica el ATP DRO nosotros podemos implementar grandes modelos ¿cuál es la principal dificultad o ventaja y desventaja de utilizarlo internamente en el Power Factory o llevarnos hacia un modelo externo en una herramienta como ATP DRO la mayoría de los operadores de red lo acepta ok nosotros a lo largo de los años hemos presentado también tranquilamente estimado Aldo estudios MT con la herramienta ATP DRO recientemente los estamos presentando con MTP también así que eso para efectos de los principales revisores para las principales autoridades es aceptado ¿cuál es la principal dificultad? que significa que tú tienes que traer gran parte de toda esa zona de influencia de todo ese modelo computacional tienes que hacer un trabajo de replanteamiento hacia la otra herramienta porque recuerden que hasta ahora las bases de datos existentes propiamente son mantenidas sobre la base del Power Factory ok ahora bien cuando hablamos nosotros en términos de disposición y facilidades de uso eso hace que sea mucho más beneficioso hacer el estudio a través del mismo Power Factory sin dejar pasar por alto que el nivel de detalle que tú puedes tener en un análisis transitorio electromagnético con software como ATP va a ser mucho más enriquecedor que hacerlo directamente en Power Factory la razón simplemente para que lo tengamos claro ATP es un software único y exclusivo solo para transitorio electromagnético mientras que Power Factory hace eso y mucho más y eso también hace que a lo mejor en algunos aspectos estemos relativamente un poco más cortos decir en estricto rigor que la simulación por un software o por el otro software sea incorrecta sería ser demasiado comprometedor en este momento estimado Aldo porque hay muchas experiencias en diferentes software incluido en Power Factory que han demostrado también bajo ciertas consideraciones validación casi perfecta de formas de onda con mediciones en campo entonces yo diría a veces incluso más importante que la herramienta es quién la utiliza y cómo la utiliza sobre todo para alimentar los modelos para tomar en cuenta las zonas de influencia y todo lo demás el tema de estudios EMT para mí es fascinante Giancarlo lo sabe tal vez por eso me apuntaba en la pregunta y tenemos nosotros en el muchos espacios donde hemos tenido también algunos webinars y algunos apartados sobre eso dependiendo del interés en las sesiones también podríamos compartir algo de eso por allí en algunos materiales complementarios adelante Giancarlo creo que ibas a comentar algo sí genial gracias por la respuesta creo que podríamos incluso profundizar un poco más porque o sea yendo al caso bueno Aldo nos dice ¿por qué comprar el software MT? tal vez se refiera al al Dixilin específicamente al Dixilin ¿por qué comprar el software MT Dixilin y no el ATP Drone? bueno si yo compararía solo esos dos pues sí pues no digamos al ser el software ATP Libre y ya haberse usado pues no por varios años en la academia en la industria es un software con bastante digamos respaldo entonces nos da resultados pues aceptados entonces yo llevaría la pregunta a un siguiente nivel que es pues digamos ahora ¿por qué ya usar o mejor dicho poder comprar un módulo de MT en estos tiempos ya con los cambios digamos de las redes que cada vez hay más renovables líneas HVDC en algunos sistemas equipos FAC etcétera ¿no? yo llevaría a la pregunta ya en este tipo de red moderna que se está viendo con mayor presencia tal vez en nuestro vecino país Chile ¿no? o en Europa en otros países pues ya se tiene mayor proporción o mayor porcentaje de penetración de las de este tipo de fuentes basadas en convertidores electrónicos ¿no? entonces en esos casos ahí todavía sería necesario seguir trabajando con el ATP o ¿qué se tiene que hacer en esos casos? en esos casos incluso yo me atrevería a decir Ian Carlos que la ruta va incluso hacia el EMTP a mi modo de ver porque cuando nosotros evaluamos lo que hemos visto primero lo que tú mencionas que es muy cierto sobre la presencia en particular porque hay tres opciones usar software libre que ahí mantienes definitivamente el ATP pero hablando incluso sobre si la posibilidad es de adquisición de alguna licencia me parece que es muy acertado ¿no? porque comprar un módulo si puedo comprar por ejemplo un software especializado y podría ser el espacio para el MTP MTP sobre todo con la presencia que hay de renovables específicamente en las zonas de influencia y los transitorios recientemente Sigre hizo una publicación al respecto sobre el impacto que tienen las presencias de estos altos niveles de penetración en términos de los transitorios electromagnéticos y cómo se están rompiendo algunos paradigmas de los estudios convencionales de transitorios electromagnéticos y en eso MTP ha estado bastante vanguardista en términos de sus módulos en términos de sus digo módulos pero en estricto rigor modelos incorporados propiamente en la herramienta que pueden brindar una mejor calidad en términos del análisis pero es bastante yo diría bastante subjetivo en términos de cuál es la variable de optimización que queremos lograr porque si la variable de optimización es costo definitivamente nos apegaríamos con el ATP pero yendo con herramientas como MTP podríamos incluso llegar un poco más lejos me parece bastante bueno también sobre todo digamos una limitante del ATP es el número de barras que 5000 creo que llega en cambio un software comercial como MTP no sé si PSK tal vez tú me corriges ya actualmente ya permiten barras limitadas y similar al modelo digamos mejor dicho con MTP puedes modelar el sistema de todo Perú para hacer un estudio de transitorios electromagnéticos lo que usualmente se hacía solo con equivalentes tebeling tú modelabas unas 20 bar alrededor del proyecto ya lo puedes hacer claro ya puedes hacerlo a nivel de país no sistema interconectado entonces con el ATP si no vas a poder hacer eso y cuando ya los operadores acá COES por ejemplo pida lo mismo que ahorita ya en Chile están pidiendo por ejemplo que los estudios sean MTP ahí ya no va a haber más opción que trabajar con software comercial para transitorios electromagnéticos definitivamente me quedo con un comentario de algo tal vez para cerrar este tema pero muy buena muy buena retroalimentación el tema de Aldo que comenta que el problema de ATP es que hay que modelar las redes circundantes de gran longitud y la información para eso es difícil de conseguir eso sí me atrevo yo a ser bastante claro hay que tener cuidado con las expectativas en términos de software esa información vamos a tener que buscarla sea cual sea la herramienta que usemos usemos Power Factory usemos MTP usemos ATP porque básicamente estos módulos o estos programas para esos tipos de estudios funcionan casi como calculadoras yo necesito alimentar enriquecer con el mayor nivel de detalle para que eso sea cada vez más representativo de la realidad y ahí es cuando empiezan a pasar algunas cosas extrañas yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad que cuando tú ves una forma de onda que no es del todo correcta o ves un valor pico máximo que no es del todo apropiado en términos de la longitud de la línea típicamente la experiencia te dice la longitud de la línea nivel de tensión qué esperar en términos de sobretensiones y generalmente está asociado a eso incluso yo me diría yo diría incluso más allá del modelo es la precisión de la data con la cual tú tú utilizas pero esto es un tema muy interesante para debate abierto me atrevería yo incluso data para un webinar o un espacio una sesión específica para MT perfecto muy bien bueno estaremos atentos ahí a las consultas y vamos avanzando con la agenda perfecto creo que quedó bastante clara la explicación de este universo de estudios y dónde encajamos nosotros en términos de los diferentes software la herramienta Power Factory si permítanme limpiar un poco la pizarra ok si no la conocemos se las presento ok ahí hay una captura referencial donde podemos ver un poco sobre el output window que es este apartado inferior ok donde está el propiamente el acá voy a apuntarlo donde nosotros podemos ver la información de salida del software podemos ver errores podemos ver resultados satisfactorios de la corrida podemos ver una serie de informaciones ok tenemos el entorno gráfico el graphic board donde vamos a ver gráficas en términos de nuestras variables de interés si estamos haciendo una simulación dinámica podemos ver la implementación de modelos dinámicos con el caso del power factory los modelos dinámicos se hacen en el lenguaje DSL the silent simulation language tenemos también las hojas de red ok son diferentes tipos de gráficos que podemos ver desde esta parte y tenemos por supuesto la cinta de botones superior donde podemos observar los principales toolboxes o botones esto yo me lo reservo para más adelante en el software verlo pero me interesa también que como este material todos lo van a tener y vamos a irlo repasando conforme vamos avanzando ustedes lo tengan como una memoria ok esta información para que lo tengan presente y empecemos desde ya a usar los términos correctos para referirnos a las partes de la herramienta es importante también notar que si nosotros vamos a separar o a estructurar en cierto sentido la información ok en los diferentes espacios que vamos a desarrollar como librerías como modelos de red como casos de estudios como escenarios de operación va a depender principalmente de nuestra visión inicial de cómo está elaborada la herramienta para quienes no lo conocen cuando tú manipulas el software lo haces a través del data manager y una disposición propiamente de el caso de cualquier base de datos que nosotros queramos abrir la vamos a poder apreciar o observar de esta forma ok vemos entonces un proyecto vamos a ver cómo existe un paquete de librerías asociados a ese proyecto Dixilent también tiene una librería global para que tengamos clara la estructura pero también puede tener una librería de proyectos más adelante les voy a dar algunos detalles de eso ok hay información sobre la red como el network data donde ya tenemos los diagramas y tenemos propiamente la disposición topológica específica de cada uno de los elementos algunos son elementos específicos de red y otros son elementos de SL como los composite model como los block definition como los macros que en particular nosotros tenemos de una forma un poco más específica para el modelamiento dinámico ok ahí también aplican otros conceptos como feeders como boundaries son bastante interesantes en términos de usar otras herramientas como el network reduction tool ok que nos permite calcular los equivalentes guard para hacer algunas exportaciones de datos por ejemplo a otro software como mencionábamos en el espacio anterior tenemos los escenarios de operación vamos a conversar sobre ellos y vamos a enseñar cómo se crean hoy casos de estudio y los casos de estudio es un tema muy importante que a su vez contiene a los escenarios de operación contiene a las variaciones contiene a las redes los casos de estudio son los que nos van a permitir a nosotros cotejar esas informaciones para que podamos nosotros de una manera bastante específica poder reproducir cada uno de los resultados porque eso es algo que nosotros también tenemos que tener presente vi que manifestaban algunos estimados interés sobre en particular la presentación de estudios de preoperatividad o de operatividad y esos estudios normalmente por su naturaleza por el tamaño por la cantidad de información que tenemos allí dispuestas tenemos que estructurarlo apropiadamente con casos de estudios con variaciones con escenarios de operación y los mismos tienen que ser elaborados de tal forma que el personal revisor pueda reproducir exactamente los resultados reportados sin tener que hacer ninguna modificación mayor y ahí es cuando nosotros concluimos que el estudio está haciendo o el modelo ha sido correctamente representado ok esto es muy importante tenerlo claro porque el software trabaja con este concepto de base de datos de manera bastante puntual o específica y es a través de la interfaz que tenemos acceso a una representación gráfica de ese concepto de base de datos estructurada de la forma que acá nosotros lo estamos observando o lo estamos apreciando en estricto rigor para que así nosotros podamos ya tener bastante claro de manera específica lo que significa esta manera estructurada de llevar al software ok vamos a entrar en detalle de estos aspectos en las siguientes láminas o espacios lo primero que deberíamos nosotros conversar un poco es el tema de los gráficos de red los gráficos de red ustedes entenderán que los grandes sistemas interconectados como es el caso de Perú están divididos por algunas zonas ok están divididos de acuerdo a algunos hojas o entornos de trabajo representativo de algunas latitudes del país de algunas particularidades de las instalaciones lo mismo en el caso de Colombia lo mismo en el caso de Chile y otros países de América que están utilizando desde hace mucho tiempo el software power factory para la presentación de estos estudios naturalmente nosotros tendríamos que sentirnos bastante familiarizados con el concepto de las gráficas para que podamos a través de diferentes hojas mantener una conectividad ok entre esos aspectos y lograr así un análisis extensivo de todo un sistema interconectado sin perder precisión en la detalle gráfico visual de lo que allí nosotros podamos extraer del software incluyendo además las hojas que nosotros podamos crear para nuestros propios proyectos ok para nuestros propios proyectos o nuestra zona de influencia que es un concepto bastante interesante que vamos a ir tocando también posteriormente yo les adelantaba que otra de las cosas que se pueden hacer acá en el power factory es específicamente el tema de modelos dinámicos esto es solamente necesario cuando vayamos nosotros a hacer un estudio bien sea específicamente inicialmente de transitorios electromecánicos y por supuesto también esto debe ser tomado en cuenta a la hora de al menos especialmente la dinámica asociada a los convertidores electrónicos y su comportamiento heterotransitorio muy muy presente muy marcado en términos de las renovables este modelo también ok son modelos de planta es uno de los nombres que toma el exilent pero no es limitativo para correr estudios estáticos como lo son a grandes rasgos como lo son el flujo de potencia y el cortocircuito porque las informaciones de esos dos estudios están principalmente en otros ingresos de datos que vamos a ir comentando y asociado a una eventual simulación dinámica o cuasi dinámica el software power factory también tiene posibilidad de hacer simulaciones cuasi dinámicas eso resulta bastante útil por ejemplo en casos de poder hacer un análisis de sensibilidad de producción con respecto a un parque solar y determinar entonces en términos del perfil de generación diario como es el comportamiento del impacto ante la infraestructura de un sistema determinado bien sea una red de distribución o incluso en algunos casos de subtransmisión pero en el caso de requerir realmente de o de tener la necesidad de trabajar con esos gráficos power factory contiene una lista extensiva de variables que me permiten a mí extraer incluso hacer un post procesamiento interno para tener en pantalla a través de sus entornos gráficos como el que estamos viendo acá en marcado el comportamiento dinámico para una determinada ventana de simulación todo eso es posible con el examen power factory de la parte gráfica por supuesto uno de los aspectos más importantes son los diagramas unifilares yo creo que no hay que pasar por alto que el software en términos de su apreciación gráfica tiene unas facilidades muy enriquecedoras inicialmente podemos alimentarlo de informaciones como estilos de trazados distintos de acuerdo al tipo de elemento a manera de ejemplo si nosotros tenemos unas líneas aéreas o subterráneas podemos identificarlo fácilmente ok si es cable o es línea aérea y tener un trazado un estilo de línea distinto para que visualmente al hacer una inspección sobre el modelo computacional quede muy claro cuál es el aspecto de diseño de esta instalación tenemos también posibilidad de gestionar las capas de presentación gráfica sobre la red con características on off es decir nosotros opcionalmente a los transformadores podemos desplegar por acá en esta figura referencial hay un transformador podemos apreciar su grupo de conexión podemos apreciar en pantalla en la posición de los tabs podemos apreciar también el tema de las cajas de resultados que son unas pequeñas cajas que una vez hayamos corrido algún módulo o estudio vamos a poder ver todo eso se puede formatear y se puede habilitar o deshabilitar dependiendo de nuestra necesidad esto es muy importante saber especialmente el siguiente punto que es la representación de colores Big Silent tiene la posibilidad de representar en colores con códigos de colores casi cualquier cosa que desees en el software desde resultados donde tú puedes por ejemplo establecer un mapa o una escala en términos de los niveles admisibles para las tensiones de operación para la sobrecarga y tener rápidamente a la vista una indicación visual sobre si algunos de estos límites estamos próximos a incumplirlos o si los estamos incumpliendo ok eso para ponerlo un poco más claro dependerá entonces del país donde nos encontremos del nivel de tensión si nuestra banda en términos de la tensión es del 2.5% o es del 5% ok y eso nosotros lo podemos ajustar en el software lo podemos ajustar de tal manera que lo veamos pero no es el único utilización gráfica en términos de colores que podamos tener otro otro dato muy importante es que puede seleccionarse para que filtre a través de esos colores la implementación de las variaciones y nosotros podamos ver las nuevas etapas de expansión ¿para qué es útil esto? cuando nosotros estemos entrando en los estudios de flujo de carga en cortocircuito vamos a poder observar que gran parte de esto significa también cuidar la zona de influencia el plan de expansión tomar en cuenta los proyectos dentro de mi zona de influencia incluso identificar si ya están modelados y yo puedo utilizar esa opción en términos de mi variación que está activa y puedo visualizar gráficamente todo lo que contenga esa variación yo puedo rápidamente en un gran sistema identificar dónde está variación dónde está el proyecto ok hay muchas maneras hay muchas maneras de también de poder acceder a ese tipo de atavos también tenemos la posibilidad por supuesto de hacer un ajuste de formato gráfico ajustar un tamaño de papel apropiado los madres en el subtamaño y por supuesto lo que es administración de la impresión y exportación de los gráficos ok eso para tenerlo presente son el tipo de cosas que seguramente nosotros hemos ya tenido experiencias con el software habremos corrido simulaciones y no nos hemos tomado el tiempo de revisar estos aspectos y de ver realmente las posibilidades que aunque parezca muy sencillo este tipo de detalles es lo que hace que el estudio tenga la calidad necesaria en términos de la presentación en términos de cuán comunicativos son los resultados porque recuerden que todas estas gráficas van anexas ok van anexas al estudio ok es una información que yo debo reportar y más vale que esté muy bien estructurada y presentada y el software tiene muchas funciones para ello es solamente cuestión de nosotros conocerlas y poder utilizarlas entonces para ello el software tiene varias categorías en términos de las digamos dentro del mismo estudio caso de estudio una un graphic board donde diferentes objetos gráficos vamos a encontrar no solamente de los diagramas unifilares sino también dentro de las todo el concepto de gráficas también ustedes conocerán que Alix Island maneja unos entornos gráficos unos ambientes gráficos internos para representar a partir de una barra en el unifilar una subestación respetando sus bahías y todas las disposiciones en términos de su configuración interna si es barra sencilla o es barra doble etcétera de tal manera que todo eso lo podemos encontrar acá o sea fíjense que en este ejemplo aquí está sub1 eso también vamos a enseñarlo como lo podemos apreciar dentro del software ok bien acá también tenemos nosotros desde la disposición desde la barra superior en el software comandos gráficos distintos otra de las opciones que brinda el Power Factory y que resulta bastante importante e interesante es emplear mapas de calor para reportar problemas locales de tensión para reportar algunos problemas de desempeño en grandes sistemas interconectados que además pueden ser georreferenciados entonces eso te da rápidamente una información que es muy importante ¿sí? todo eso lo tenemos nosotros a disposición desde la cinta o la subcinta de opciones exactamente debajo del apartado de los módulos ya lo vamos a estar en breves minutos entrando en temas del software para comentarlo bien me parece que estamos entonces ya de acuerdo a la agenda para entrar en el primer espacio de break tendremos un break de 10 minutos para retomar finalizar algunos aspectos de la presentación y para que entremos en el apartado práctico para que vayamos a ir a tener nuestra experiencia práctica durante el break si ustedes tienen alguna consulta pueden irla dejando a través del chat ok vía chat pueden irla dejando de tal forma que podamos podamos ir absorbiéndolas dependiendo con nuestra presencia y cordial asistencia de nuestro instructor también Enzo o mi persona también vía canal de voz también al final de la sesión vamos a tener un bloque abierto para poder manejar cualquier inquietud no sé si estimado ya Carlos si tienes algún comentario antes de irnos al segmento de pausa ah no está todo claro digamos ya Enzo estaba respondiendo a la manera de las preguntas y bueno recuerden ahí que el capítulo de General Electric ha habilitado el chat pero también una zona o un botón de preguntas y respuestas en el mismo zoom y por los ambos medios están dando respuestas perfecto sería eso perfecto muchas gracias Carlos bueno regresamos entonces a la brevedad de 10 minutos estimados quédense en sintonía gracias 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 Gracias. 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 Muy bien. Estamos de regreso para continuar. Permítanme compartir nuevamente. Perfecto. Veo que en su gran mayoría, Enso, nuestro instructor asistente, ha atendido todas o casi todas las consultas. Así que ha habido muy buen engagement, muy buena participación. Y eso es excelente porque les va a brindar a ustedes el mayor provecho de lo que nosotros estamos tratando de ofrecer y de brindar en este espacio a propósito de los esfuerzos también y de la gestión del capítulo del Colegio de Ingenieros. Así que bueno, excelente. Vamos a continuar. Habiendo ya comentado el apartado del capítulo número 2, vamos a entrar en una breve discusión sobre el Data Manager para tener algún contexto antes de ir a la herramienta. Tenemos que saber de qué se trata y sobre todo para que esto les quede. Lo primero es que el Data Manager es donde en gran medida vamos a hacer todo en el software. Nosotros necesitamos ingresar alguna variación, necesitamos crear un escenario de operación, necesitamos hacer alguna manipulación, necesitamos ingresar un modelo de planta. Cualquier, casi cualquier tipo de modificación sobre la cual la base de datos sea objeto, vamos nosotros a desarrollarla sobre la base de este poderoso administrador que es el Data Manager. Es una interfaz, tiene una interfaz de usuario muy amigable que tiene entonces, si se dan cuenta, tiene una jerarquía en términos de la navegación con identación que hace muy fácil poder navegar a través de ella. Tenemos allí posibilidades de aplicar filtrados y agrupamientos en las búsquedas utilizando estas opciones de acá. Y ahí posteriormente en esta banda de desplazamiento podemos nosotros también ver aspectos importantes de las variaciones y aspectos importantes de la combinación de proyectos. El Power Factory también tiene la posibilidad de manejar, por ejemplo, un proyecto por separado e importarlo a una base de datos grande y eso permite, por ejemplo, la posibilidad de trabajar el proyecto propiamente en una base de datos pequeña y luego incorporarla y conectarla apropiadamente en una subestación. Todo esto lo podemos hacer a través de Power Factory. Fíjense que tiene varias partes importantes, acá en su gran mayoría se han identificado para ustedes. De la misma forma que hay una interfaz gráfica en general, tenemos acá una barra de herramientas local del Data Manager. Tenemos la barra de direcciones propiamente que nosotros vamos a encontrar acá. Son rutas dentro de la base de datos. Tenemos nuestro árbol propiamente simbólico con las identaciones que yo les mencionaba. Tenemos acá algunos espacios para diálogos o comandos interactivos. Tenemos propiamente el aspecto de navegación. A través de la base de datos, dependiendo de dónde estemos navegando y la ruta a la que estamos accediendo, podemos accesar a esa información. Cuando nosotros además colocamos el mouse o el puntero sobre alguno de los elementos, podemos tener algún cuadro de texto flotante descriptivo para tener un detalle específico del tipo del elemento. Esto es importante porque en Power Factory hay elementos y tipos. Existe ese concepto de tal forma que hay algunas informaciones que son cargadas específicamente en el tipo y hay otras informaciones que son cargadas en el elemento. Y es importante diferenciarlas. Todo, casi todo en Power Factory trabaja de esta forma. Casi todo trabaja de esta forma. Muy bien. Esto en mayor detalle lo vemos en breves minutos en el software. Describamos aspectos importantes sobre los casos de estudio. Los casos de estudio, para que ustedes lo sepan, y perdamos un poco el misticismo sobre qué hace el caso de estudio si nosotros creamos una hoja gráfica, un proyecto y un caso de estudio se pierde al trabajar en otro caso de estudio, tengo que volverlo a hacer. No. ¿Ok? La verdad es que no. Son preguntas típicas que podemos tener. Lo único que hace el caso de estudio es vincular escenarios de operación, redes y variaciones. Solamente eso. El caso de estudio guarda quiénes de esos tres tipos de informaciones están activas, desactivadas, están habilitadas o no. ¿Ok? Y eso va a depender en gran medida en algunos aspectos del tiempo de estudio, especialmente para las variaciones. Por eso es que acá, dependiendo del caso de estudio, hay un tiempo, un set study time, que se activa o se habilita. Acá, para que ustedes lo sepan, este es el Project Overview, y aquí vemos en una base de datos que tiene esta cantidad de casos de estudio y tiene esta cantidad de escenarios de operación y una cantidad de variaciones. Cuando tú grabas o habilitas, de acuerdo a como tengas configurado la base de datos, selectivamente se habilitan algunos escenarios de operación o algunas variaciones. Y es por eso que tú debes generar un caso de estudio específicamente para lo que obedece tu proyecto. Por ejemplo, tú tendrías que preparar casos de estudio para cada estudio, valga la redundancia, para cada estudio, flujo de carga, contingencia, cortocircuito, estabilidad. Y sobre cada carpeta o folder, ir estructurando año de ingreso, horizonte de planeación, dependiendo de lo que indique el operador de red. Por ejemplo, si es en el año T más 5, podría ser. ¿Ok? Y además de eso, vas estructurando este árbol de casos de estudio y vas armando los escenarios de los despachos, los escenarios de las demandas. En Perú se habla de estiaje, avenida. ¿Ok? En otros países hay otra manera de estructurar las bases de datos para efectos de los estudios de los operadores de red. En Colombia se habla de despachos mínimos, intermedios y máximos con demandas máximas, medias y mínimas. Estamos hablando de tres por tres combinaciones, nueve casos de estudio. Por ingreso, por año de estudio. Entonces estamos hablando de nueve en el año, dieciocho con un horizonte de planeación. Y eso es simplemente una alternativa de conexión de mi proyecto. Si mi proyecto tiene tres, cuatro, cinco alternativas, saquen la cuenta, la cantidad de casos de estudio que yo tengo que preparar. ¿Y para qué los tengo que preparar? Para que yo no esté en ningún momento en el software adivinando cuáles fueron los escenarios de operación o las variaciones que el ingeniero tuvo activadas cuando hizo las corridas. Bajo ninguna circunstancia debe suceder eso. Entonces la base de datos tiene que quedar muy claramente establecida utilizando estas herramientas. ¿Ok? Ahí nosotros lo podemos observar. Vamos a enseñar cómo se crean los casos de estudios, cómo se crean las variaciones, cómo se crean los escenarios de operación. En el caso de los escenarios de operación, normalmente es un conjunto de datos de operación. ¿Como cuáles? Despachos, demandas, posición de taps en transformador. ¿Ok? Eso se guarda en el escenario de operación. Es algo importante saberlo. ¿Ok? Es algo importante saberlo. Y normalmente, o de manera tradicional o convencional, han estado, ¿Ok? Particularmente orientadas hacia una coloración o sobresaltar esa data en azul. Uno clásicamente reconocida en PowerFactory, particularmente, si con el color de esos datos, podía saber si se iba a guardar directamente en el escenario de operación. Algunos usuarios con más experiencia no dependerán de una clasificación de colores para rápidamente saber en qué casos vamos a tener una opción o la otra. Finalmente, está el caso de las variaciones, hablando de esos tres aspectos, ¿Ok? Están las variaciones que, principalmente, su aplicación obedece a la expansión de red y a las diferentes opciones de planeamiento. Entonces, ahí, cuando nosotros entramos en el plan de expansión de obras, vamos a ver en la zona de influencia otras líneas de transmisión proyectadas, circuitos dobles, líneas a ser repotenciadas, entrada de un autotransformador, construcción de nuevas subestaciones, seccionamiento de una línea existente. Todos esos aspectos son variaciones topológicas que yo debo representar, y eso entiéndase bien. Las variaciones son solamente cambios topológicos, en gran medida, ¿Ok? Y eso implica, por lo tanto, algunos cambios de parámetros, no todos, porque si son operativos entran en el escenario de operación. Algunos cambios de parámetros, pero principalmente adición de objetos y eliminación de objetos. ¿Cuáles cambios de parámetros? Asignaciones de tipos a elementos. En una variación, yo puedo guardar, reasignar el tipo de una línea, y puedo representar o analizar en la simulación una repotenciación de una infraestructura en distribución, que, por ejemplo, se estaba sobrecargando, evalúo ahora repotenciando si se sigue sobrecargando o no, por ejemplo. ¿Ok? Y eso, nosotros lo vamos a poder apreciar o vincular en términos de unas etapas de expansión, por variación, asociada a unas horas, a ser habilitadas de acuerdo al caso de estudio. Entonces, tú tienes que ser sumamente cuidadoso, sumamente cuidadoso, con las horas al momento de trabajar con las variaciones. La idea es que tú puedas tener la información, por ejemplo, de un proyecto en la zona de influencia, o de tu propio proyecto, grabado selectivamente en una variación, que no afecte en gran medida cualquier otra variación. Y cuando nosotros no prestamos atención a esto, podemos equivocadamente grabar o sobreescribir variaciones que tienen que ver con otros proyectos. Y eso causa muchos problemas a la hora de depuración, a la hora de trabajar la base de datos. Tenemos que estar siempre muy atentos al hacer cualquier modificación, observar cuál es la variación que está grabando en el sistema. ¿Ok? La etapa de expansión activa en el sistema. Y eso en gran medida depende de la hora. Si nosotros configuramos apropiadamente las horas, no tenemos ningún problema. Porque ustedes habilitan todas las variaciones en todos los casos de estudio. Los casos de estudio tienen las fechas correctas. Es el escenario 2023, es el escenario 2029. Las tienen correctas y el software automáticamente chequea la hora y la fecha y dice, no, este proyecto en este año no entró. Porque el COES indica que ese proyecto entra en el 2027. En el escenario 2023 no está presente. Y esto es importante por dos razones. Una, generalmente la base de datos ya contiene gran información de esto. Pero suelen haber algunos proyectos, algunos cambios a tomar en cuenta que no han sido todavía representados en una nueva base de datos. Es decir, son estudios o informaciones a considerar posterior a la última emisión de la base de datos que se actualiza regularmente. Y si ese es el caso, es responsabilidad del ingeniero de estudios con la información que suministra el COES, con la información que suministra XM en Colombia, con el coordinador en Chile, con cada uno de los operadores de acuerdo a sus términos administrativos. Eso, llevarlo a la práctica o a la realidad. Porque es objeto de observaciones. Y también, en términos de la librería de proyectos, es bastante oportuno lo que nosotros podemos hacer acá en términos de las facilidades para la simulación. Es decir, nosotros tenemos dentro del mismo opción del proyecto, nuestra base de datos del proyecto, una librería que principalmente se divide, por ejemplo, en hojas de datos de fabricantes para el Equipment Type Library. Y estamos hablando de cables, estamos hablando de información muy valiosa que ya viene incorporada en el Power Factory. En el Operational Library, de hecho, en la general que podemos importar o traernos para la de proyectos si la vamos a usar. También aquí podemos importar librerías de fabricantes. Hay fabricantes, por ejemplo, de las renovables, que comparten sus modelos dinámicos encriptados. Nosotros, o los modelos estáticos, los podemos importar en la librería de proyectos. Está también el Operational Library. Para ponernos en contexto rápidamente, aquí se guardan cosas como las curvas de capabilidad, como los límites térmicos. Entonces, si estamos hablando de un proyecto de generación, es una información muy importante poder específicamente tomar en cuenta esto. También tenemos un espacio para los scripts. Es muy importante hoy día. Yo puedo hacer scripting con Python, con DPL, y en términos de eso, automatizar algunos procesos. Algo de eso vamos a ver más adelante. Vamos a tener unas sesiones específicas sobre ese tema para que podamos conocer cómo se elabora. Y tenemos también los templates y los user-defined models. Aquí yo puedo implementar mis propios modelos y con los templates yo puedo establecer una estructura, digamos, por ejemplo, un centro de transformación asociado a unos temas de un proyecto fotovoltaico. Y esto yo no tengo por qué copiarlo. Yo no tengo por qué hacerlo de manera manual. Yo puedo, por ejemplo, partir de una estructura básica y todo esto seleccionarlo y convertirlo en una plantilla o en un template. Y automáticamente con esa plantilla recrearlo. Generalmente, estas instalaciones tienen algunos aspectos simétricos que facilitan un poco el dibujo cuando nosotros aprendemos a usar los templates, que es otra de las herramientas importantes en el software. ¿Ok? Aquí podemos ver información de manera bastante específica sobre lo que hay dentro de Equipment Type Library. El software es muy poderoso en términos de las protecciones. La librería de Relays es muy rica en detalle. Y allí podemos nosotros también grabar informaciones sobre los transformadores de instrumentación que también en su momento para protecciones vamos a discutir. que con la participación de otros especialistas, como es el caso del instructor Francis Escobedo. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, acá para efectos de seguir describiendo el Project Library, también contábamos, les adelantaba, con el aspecto visto ahora de manera gráfica o visual, cómo se observan estos scripts en el software. Son pequeños objetos dentro de la base de datos que tú vas a vincular o establecer asociado a un feeder, asociado a un boundary, asociado a una barra, asociado a un modelo dinámico, y que por lo tanto ejecuta una serie de instrucciones leyendo atributos, leyendo informaciones de los modelos y trae de regreso algunos resultados. Ejemplo clásico de un DPL que nosotros tenemos que utilizar para hacer el estudio de compensación reactiva y media tensión. Para cumplir con las curvas de factor de potencia del COE, tendríamos que correr manualmente muchos flujos de potencia. Se puede hacer. Pero de una manera más eficiente, podemos emplear un código DPL, también se puede elaborar en Python, que te reproduzca y te genere gráficamente, te haga un contraste entre la envolvente del COE y la envolvente de tu proyecto. Entonces puedes cumplir, en términos de la presentación del estudio, ante el operador. Estoy aquí haciendo conexión entre las funciones que tiene el software y cómo eso a mí me funciona y me hace falta en la realidad conocer cómo funciona. Y aquí les adelantaba el tema de los templates. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir pasando ahora. Esto es todo en términos de la PPT. Vamos a ir ahora al software. Permítanme configurar brevemente mi pantalla para presentarles, para compartirles. Ok. Vamos a hacerlo por acá. Tenemos el Power Factory ya habilitado. Y, por supuesto, dentro de los primeros pasos que vamos a hacer en esta experiencia, ustedes estén muy atentos a los canales de INEL, a los canales propiamente de su inscripción, de sus accesos. En conjunto con el capítulo, también hay unas informaciones que se van a consolidar. Vamos a tener disponibles todos en conjunto para un mayor aprovechamiento, sobre todo con los conceptos, los fundamentos que vamos a ir tratando. También hay una guía, las van a tener accesibles, una guía para recrear este ejercicio. Yo lo voy a hacer con ustedes ahora, pero bien ustedes también pueden hacerlo luego de la sesión, repasar y traer incluso, podríamos hacer un pequeño espacio de preguntas si alguien tuvo algún inconveniente. Me permito comenzar con el ejercicio. Vamos a crearlo desde cero. No hay ningún problema de compatibilidad con la versión de Xilent. Yo voy a hacerlo con la versión, en este caso, 2022, pero no limitativo. El procedimiento es muy similar de cómo crear el proyecto, cómo crear el caso de estudio, cómo crear el escenario de operación, transversalmente en estas versiones de Power Factory. Habrán algunas cosas. Nosotros vamos a trabajar cuando ya tengamos que operar con bases de datos de manera de multiversiones para que ustedes puedan habilitar y utilizar las versiones que en sus empresas tengan licencias para hacer uso o las versiones que ustedes dispongan, de tal manera que la experiencia no quede limitada. Ustedes puedan trabajar tranquilamente. Pero en este primer ejercicio vamos a crearlo desde cero. Entonces no se preocupen. No necesitan en este momento importar ninguna librería o ninguna base de datos. De hecho, yo recomendaría que prestemos suma atención a mi paso a paso para que puedan elaborar algunas preguntas de valor en el bloque final de la sesión. Mientras tanto, allí contamos con el valioso apoyo de Enso para la atención a consultas via chat mientras voy creando el archivo y la base de datos. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a plantearlo. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Nosotros deberíamos crear un nuevo propiamente. Podemos crear un folder. Voy a enseñarles cómo se hace eso. Podemos crear un folder. Aquí tenemos, por ejemplo, una carpeta que yo he creado inelcip. Yo podría acá crear un subfolder, new folder, de la misma forma, y podríamos colocarle sesión 1. Le damos OK. OK. Es common. Aquí puedo crear otro tipo de categorías. Puedo hacer librería, si yo quisiera, posteriormente. Y dentro de este subfolder yo puedo crear un proyecto. Project. New Project. Puedo asignarle un nombre. Vamos a colocarle Introducción. Como sección introductoria. Le damos OK. Automáticamente, quiero que observemos lo que ha pasado. El software ha habilitado ya un caso de estudio por defecto. Study Case. Pero no existe dentro del Project Overview ningún tipo de escenario de operación, ninguna variación y ningún elemento de red, ninguna gráfica. El software está automáticamente solicitándome que yo nombre el primer elemento de red NetElement que debe estar. OK. Yo le voy a colocar simplemente también algo como caso base. Vamos a colocar. En este caso nos interesaría usar la frecuencia nominal de 60 Hz. Automáticamente Power Factory ya me ha habilitado un entorno de trabajo. Y si yo voy a la opción lateral izquierda a este espacio de acá yo puedo cambiar entre el Project Overview y puedo irme hacia los Drawing Tools. Es en los Drawing Tools donde yo tengo acceso a la generación, a la disposición de los principales elementos del sistema. OK. Los principales elementos. Vamos entonces a ir elaborando una pequeña red para nuestra consideración. Lo primero que nosotros debemos siempre colocar en Power Factory es un bus bar bien sea a manera de subestación como estos de acá. OK. Single bus bar with tiebreaker double bus bar o single bus bar o simplemente un bus bar sencillo se ve en el en el grosor del trazado que es sencillo y que estos de arriba no tienen una disposición interna de subestación. Como esta barra es simplemente para el equivalente de red que yo voy a traer no me interesa representarlo como una subestación así que lo voy a hacer con el caso superior y lo disponemos acá. Observemos que cuando hago zoom aparece un nombre automáticamente. OK. Podríamos colocarle acá mejor PCC y de hecho es para un nivel de tensión de 220. OK. Por ejemplo vamos a utilizar algunos valores por acá. Observen que el color OK. Con el cual se ha previsualizado es gris. Eso significa que no hay una fuente conectada no hay una interconexión que permita unas corridas o alguna interacción con este elemento. Entonces cuando yo selecciono desde sources el external grid yo puedo automáticamente con la selección del puntero dinámico seleccionarlo. OK. Ahora tenemos un problema. Yo quiero dibujar mi red con una disposición hacia debajo. OK. Pero la disposición automática del external grid me está causando un impedimento al momento de plantearlo. Sin problemas nosotros podemos hacer clic derecho y utilizamos la opción flip at node. Automáticamente ahora tenemos la opción de desplegarlo de esa forma. OK. De una vez podríamos entrar acá en el Tevening en el external grid para hacer algunas calibraciones básicas elementales. La sesión del día de mañana vamos a entrar en detalles en interpretación técnica cómo traer algunos datos reales de fabricantes para algunos componentes principales. OK. Y se van a hacer algunas validaciones. Me interesa ahorita partir de los datos que están en la guía del ejercicio para directamente avanzar con el modelamiento y mañana teniendo muy claro cómo yo puedo crear elementos borrarlos modificarlos crear las variaciones crear los casos de estudio ya enfocarnos ya toda esa energía enfocarnos específicamente en el modelo. Sin embargo si existen algunas dudas del modelamiento al final también podríamos brevemente comentar algo. Vamos acá a representar un nivel de cortocircuito relativamente fuerte. OK. Estamos hablando de unos 7300 aproximadamente casi 7400 MVA que para ese nivel de tensión automáticamente el power factory actualiza la corriente. no es necesario ingresar los dos son uno define al otro a través de la tensión. ¿Sí? OK. Acá también podemos seleccionar el ratio R sobre X que es el recíproco de X el ratio X sobre R la proporción y podemos ingresar también algunas proporciones de los módulos y de las partes que componen a la red de impedancias de secuencia que describen no solamente el tema del cortocircuito trifásico sino también el tema del cortocircuito monofásico para el software. OK. Ahí lo podemos ver. Estas informaciones también podemos nosotros copiarlas OK. En términos de los valores mínimos hay muchas interpretaciones o razones por las cuales los valores mínimos son útiles. Cuando tú representas con un Tevening no tienes maneras de tener condiciones operativas. Entonces ¿cómo detrás del Tevening cómo sabes si hay algunos generadores en servicio o no o algunos enlaces abiertos o cerrados? Simplemente lo reduces a estos temas a poder representar un caso para valores máximos y otro para valores mínimos traídos de alguna fuente de información puede ser otra base de datos incluso. Y para efectos del Outflow yo puedo también indicar o seleccionar algunos modos de operación dependiendo por ejemplo para lograr algún Setpoint supongamos que yo quisiera estar aquí en un borde de un 1.05 supongamos para efectos del nivel de tensión. Ya tendríamos inicialmente el equivalente de red debiéramos ahora emplear un transformador que en este caso vamos a usar un transformador elevador porque la sección que quiero describir aquí abajo es una pequeña red de líneas de transmisión entonces vamos a mostrar aquí unos modelos ya de subestación fíjense que cuando yo me traigo el modelo de subestación lo puedo disponer acá abajo este modelo tiene una representación interna yo puedo ir a Show Detailed Graphical Substation y aquí yo puedo ver las dos barras y puedo ver las barrías inicialmente ninguna de ellas está ocupada hasta que nosotros intervengamos y hagamos alguna conexión en particular por ejemplo podemos ya seleccionar un transformador conviene emplear un transformador convencional de dos devanados ok y conectarlo fíjense que automáticamente Power Factory me habilita un trazado que me indica que va a proyectar una conexión entre esta barra y la siguiente a la cual yo haga clic para automáticamente entrar en la lista interna de la subestación y escoger en cual de las bahías yo quiero hacer mi conexión por ejemplo quiero escoger esta listo el modelo de transformador ha sido el elemento ha sido representado eso quiere decir que ahora nosotros tenemos que hacer algunas definiciones en varios aspectos primero vamos a definir en Edit Data sobre en el Basic Data que esta es una barra para 400 es el caso que yo quiero mostrar ahora a manera ilustrativa como primer ejercicio ok y eso automáticamente ya queda definido en la otra barra también a través de el enlace pero es en el transformador donde yo quiero que observen el concepto de elementos y tipos que describía yo anteriormente aquí nosotros tenemos que al elemento definir un tipo vamos a crear uno nuevo New Project Type y voy a dejar simplemente un nombre genérico en este caso ustedes pueden asignar de acuerdo a la placa característica de acuerdo a la información del fabricante cómo es esta característica en términos de la potencia las tensiones nominales primario y secundario ok 220 cómo es los aspectos para el particularmente el grupo de conexión de este transformador de tal forma que nosotros podamos también representarlo como estamos viendo acá ok y nb1 la impedancia de cortocircuito en este caso alrededor de los 14.4 ok y algo mínimo que tenemos que seleccionar es en el load flow en el tap changer nosotros deberíamos acá indicar al menos estas informaciones para tener típicamente esto es algo que podemos encontrar ok posiciones desde menos 8 hasta 8 siendo 0 la posición neutral con unas tensiones adicionales por tap de 1.25% en la banda de regulación estas informaciones son las mínimas hay informaciones avanzadas ok para otro tipo de estudios pero estas son las mínimas que yo requiero para definir este elemento ok y en función de eso yo puedo definir si yo intentara justo eso iba a mencionar si yo intentara correr la simulación yo voy a recibir un error ¿qué tipo de error estoy recibiendo y por qué lo estoy recibiendo? depende del momento de trazar o dibujar el transformador observen que el high voltage está del lado de lo que yo llame psc y ese psc está en 220 y el low voltage está en el cubículo de el bus bar 2 entonces yo puedo hacer un flip connection y automáticamente del modelo de manera interna toma en cuenta esos aspectos y ya puede representar de una manera mucho más apropiada las características de este este transformador y de su operación oportuna con el sistema yo también puedo prolongar las líneas o el trazado de la subestación para tener una mayor libertad en términos del trazado me interesa interconectar esta subestación con otra y para ello vamos a emplear un modelo de línea de transmisión un type line vamos entonces a dibujar acá más o menos en la misma proporción ok aproximadamente ahí vamos nosotros entonces a emplear un modelo de línea hacemos nuestra debida conexión escogemos nuevamente alguna bahía y proyectamos hacia la otra subestación ok también hay muchas formas de modelar líneas y cables hay algunas que se pueden hacer con un modelamiento electrogeométrico ingresando las características es algo que se podría ver posteriormente a manera inicial voy a utilizar un tipo que es el type line no voy a usar los tower ni el tower geometry ni el cable definition sino el type line para definir directamente los parámetros que están ya dados por la memoria de cálculo por el fabricante aquí vamos a reportarlo como overhead line es un sistema trifásico estamos en el orden de los 60 hercios vamos a por ejemplo a emplear una resistencia representativa ok 0.023 ohmios por kilómetro es algo real contextual con respecto a este tipo de instalación de igual forma su característica para la secuencia 0 o para la secuencia homopolar así mismo podemos expresar su reactancia tanto para secuencia positiva como negativa así que no hay ningún problema en términos de el ingreso de datos que nosotros tenemos en el software y desde loadflow nosotros podemos ingresar también las bien sean las susceptancias o las capacitancias el software cuando tú habilitas estas tuercas en options tú puedes escoger que vas a ingresar capacitancia por unidad de longitud ok en ambos casos y podemos ingresar de acuerdo a la información o la cantidad que tengamos a la mano ok yo voy a hacerlo entonces de la siguiente forma y con eso tenemos la información mínima ok la información mínima que tendríamos nosotros que representar para efectos de alguna particularmente algún elemento bastaría con actualizar el material del conductor pues se trata de una línea aérea entonces en este caso se trata de aluminio todo eso está grabado en el tipo aquí el software nos da un reporte de los datos ok característicos de ese modelo pero aquí nosotros tenemos que ingresar la longitud de la línea para efectos del ejercicio vamos a considerar una longitud de unos 100 kilómetros y vamos a considerar que no tienen circuitos en paralelo y que no hay factores de derrateo para esta línea le damos ok y ya tenemos nuestro modelo de línea también podemos tomar en cuenta de manera local algunas cargas como por ejemplo el modelo de general load podemos conectarlo directamente escoger alguna bahía y sobre eso asignar ok asignar si hacemos doble clic podemos nosotros asignar algún valor supongamos en términos de lo que sería la proyección de las demandas en alguna subestación aquí supongamos que estamos en el orden de los 400 megavatios y que vamos a hacer un ingreso de potencia activa con factor de potencia así que el factor de potencia es 0.8 inductivo perfecto esta es la información mínima como base para representar una carga ok para representar una carga en el software nosotros podemos acá en este sentido también representar continuar con la zona de influencia para representar en la barra un modelo acá de generador tenemos un generador conectado para eso vamos a necesitar utilizar un junction internal node para simplemente o una barra terminal como esta busbar short para conectar allí de manera un poco más directa nuestro transformador nuestro generador quise decir vamos a conectar sigue en gris porque naturalmente aún no ha sido conectado a ningún otro elemento ok y ahí es donde nosotros vamos a conectarlo con el transformador hacemos nuestra conexión acá en la subestación escogemos la bahía y seleccionamos en la parte inferior el generador síncrono listo estos cuadros blancos son los cuadros de texto que posteriormente presentarán resultados y vale la pena tener un suficiente espaciamiento que no intervenga o que no dificulte la lectura de ciertos datos para el generador de manera inicial nosotros podríamos acá definirlo ok en términos de algunas informaciones elementales en la sesión del día de mañana entraremos ya en mayores detalles para efectos de ahora bastaría con identificarlo con una potencia aparente con un propiamente con un a ver vamos acá a actualizar esto de acá propiamente con una potencia aparente con un nivel de tensión en este caso de 18 kilovolt con un factor de potencia nominal con un número de fases un tipo de conexión ok y algunas otras informaciones que podríamos ir entrando en mayores detalles el día de mañana para efectos de el load flow dos cosas son importantes vamos a ver también mañana cómo crear las curvas de capabilidad por ahora él va a estar tomando los límites por defecto y la curva referencial que es la azul ok y aquí yo puedo indicarle al software el despacho que yo pretendo disponer de mi máquina ok el despacho que yo tengo previsto para la operación propiamente entonces aquí podríamos estar hablando por ejemplo de unos 200 megavatios y unos 85 mbar por ejemplo esa es información suficiente para que este generador pueda estar operando en condición de estado estacionario en nuestra simulación similarmente nosotros tendríamos que ingresar la data del transformador para el generador definiríamos un nuevo tipo de transformador ok vamos a colocar acá guión 2 este transformador si sería en el orden de los 600 megavatios para una frecuencia de 60 hercios y tendríamos en su high voltage side 400 kilovolts y en el low voltage side 18 kilovolts sería también estrella delta ok con grupo vectorial o desfasamiento de 30 grados y n de 1 corresponderá una impedancia de cortocircuito de 12.5% ok informaciones de placa característica o de unifilar de este proyecto en términos acá del generador y aquí también podríamos hacer lo propio en términos de el tap changer ok 1.25% podríamos acá hablar entonces de la posición mínima y la posición máxima ok incluso también ustedes desde el load flow también pueden seleccionar la posición del tap que yo tengo operando supongamos que queramos que este transformador opere en esa posición de manera específica ok finalmente nosotros acá podríamos también extender un poco esta gráfica de subestación acá para representar otro esquema de línea que finalmente sirva a una carga lejana acá a otras distancias de esta subestación y con eso cerraríamos nuestro modelo base para entrar en algunas explicaciones específicas de escenarios de operación y de variaciones ok hemos creado el elemento y vamos a definir también entonces ahora el tipo ok new project type vamos a definir el tipo en el basic data vamos a definir acá entonces los valores para la condiciones operativas aunque bien aquí podríamos nosotros tranquilamente otra opción es cuando tú tienes valores ya predefinidos en tu sistema por tu operador de red que tiene normalizado ciertos calibres ya no hace falta que a cada rato creemos nuevos elementos sino que podamos seleccionarlo desde la librería y en equipment type library ya se ha creado ese elemento de línea que yo tenía previsto para efectos de esta representación observen que automáticamente sin crear otro hemos ya cargado estos datos y podemos acá también ser objetivos en términos de una distancia para servir finalmente a una una carga ok en este caso estaríamos hablando de una carga por ejemplo acá podríamos conectarla en este caso no pregunta por bahía porque este modelo no es un modelo de subestación ok el modelo de barras que estoy utilizando yo y en el offload puedo hacer yo un ingreso de datos de potencia activa y factor de potencia podríamos estar hablando de unos 50 megavatios y de un factor de potencia de 0.8 perfecto ok aquí tenemos entonces unas informaciones podríamos hacer una corrida inicial para chequear que todo esté en orden y si hay algún dato que falte por ajustar en la base de datos el software fíjense como en el output window nos indica generalmente asociado a las barras por ejemplo aquí seguramente no hemos definido que es una barra de 18 kilovoltios ok podemos también limpiar acá la salida y correr nuevamente para a través de un proceso de depuración definir rápidamente ¿no? que es lo que pueda estar ocurriendo vamos a ver este es el transformador asociado a nuestro generador y tenemos desde el high voltage side el boost bar número 2 en ese caso estamos hablando de unos 400 kilovolt y tenemos desde el low voltage side los la conexión hacia el terminal ok y acá estamos nosotros también evidenciando efectos de el nivel de tensión en este otro terminal acá tenemos que ser también consistentes con el nivel de tensión que se ha definido tampoco lo hemos definido en esta barra fíjense ¿no? debemos nosotros entonces ser consistentes con las tensiones que estamos trayendo desde la línea de transmisión hacia todas estas subestaciones y es por eso que el software nos indica que la tensión operativa en términos de este transformador difiere ok con respecto a el boost voltage fíjense como el mismo software de forma muy clara puede ayudarnos al momento de elaboración de algún modelo al momento de elaborar alguna verificación de manera bastante sencilla y forma parte del día a día y de la apreciación gráfica que el buen ingeniero de estudios debe tener sobre las alertas o las indicaciones que el software nos transmite una vez hemos seteado las tensiones en los buses de maneras apropiadas y oportunas tenemos ya nosotros una representación ok y una base de datos que es operativa y que funciona muy bien en términos de lo anterior nosotros podemos ya crear algunos aspectos importantes por ejemplo podríamos nosotros irnos acá al edit and browse data y definir ya de manera directa clara específica ok acá en el en nuestras informaciones en el network model podemos ya definir un escenario de operación nosotros podemos crear un escenario de operación le podemos colocar por ejemplo mes de abril estamos en el mes de abril y automáticamente aparece el escenario de operación ok también podemos crear una variación de manera particular el caso de estudio ya tiene una fecha activa podemos crear una variación y le podemos colocar línea proyectada ya vamos a ver a qué me refiero en advanced yo puedo cambiar la fecha en mi caso me interesaría utilizar una fecha de hoy para que la variación grave ok ya les voy a explicar qué quiere decir eso y aquí el dig silent power factory nos pregunta si queremos activar la nueva variación además de eso automáticamente de la variación me está pidiendo la etapa de expansión ok yo le voy a colocar primera etapa por ejemplo a veces si no necesitas representarlo en etapas basta con hacerlo de manera directa con una sola etapa de expansión con el mismo nombre de la variación ok aquí podemos también actualizar al día de hoy y actualizar también la hora automáticamente el software nos pregunta que si deseamos habilitar esa etapa de expansión para grabar ok nosotros acá podemos decirle que sí para que él pueda en este caso habilitar pero en general hay que tener mucho cuidado porque darle permisos al software a que considere que algunas variaciones y etapas de expansión específicos graben va a cambiar la fecha del caso de estudio y por lo tanto podría deshabilitar otras variaciones que ya estén vinculadas ok a qué me refiero yo con otras variaciones vinculadas lo vamos a ver de manera práctica vamos a crear una variación antes de ello ok vamos a crear también aquí habilitar el escenario de operación al caso de estudio le hacemos clic derecho activate y aquí podríamos nosotros hacer un renombramiento y colocamos este caso de estudio mes de abril ok sin línea proyectada por ejemplo yo este caso de estudio también puedo desde el edit and browse data ok puedo copiarlo yo puedo por ejemplo desactivar el caso de estudio no hay ninguna red activa no hay ninguna variación activa no hay ningún escenario de operación activo simplemente está apagado el caso de estudio y yo lo puedo copiar puedo copiarlo puedo pegarlo y aquí puedo cambiar el nombre y entonces aquí sí vamos a tomar en cuenta con línea proyectada y qué vamos a hacer vamos a habilitar este caso de estudio ok y aquí vamos a construir como yo estoy grabando en mi etapa de expansión yo tengo la seguridad completa de que al momento de dibujar por ejemplo una línea que me interconecte esta subestación con la de abajo ok eso se va a grabar específicamente en la variación y yo voy a poder diferenciar una cosa de la otra en estricto rigor aquí también podemos nosotros crear un tipo específico para esta línea estaríamos hablando también podemos asignar acá un nivel de tensión podemos indicar que es overhead line la frecuencia nominal podemos ingresar de nuevo sus parámetros en términos de las secuencias ok de una manera bastante similar como lo hicimos con la otra línea y en en termos de su load flow también podemos nosotros tomar en cuenta los aspectos de la componente capacitiva aquí también correspondería usar aluminio y aquí emplearíamos ya unos valores específicos en términos de microfaradios por kilómetro bastante pequeños por unidad de longitud ok pero representativos para las longitudes totales de estas líneas entonces de esa forma habremos definido ya una nueva línea si todo está ok sin problemas nosotros podríamos correr un flujo de carga y ver que el sistema está operando ok pero ¿qué sucede? si yo regreso al caso de estudio anterior aquí me está tomando en cuenta algunos cambios que ahora se están grabando en el escenario de operación yo le puedo decir que si los tome en cuenta y aquí yo desactivo esta variación observen que la línea está deshabilitada está como en gris y cuando yo bloqueo el modo de edición de hecho desaparece totalmente o sea que este es un caso de estudio sin línea proyectada y este es otro caso de estudio con línea proyectada observen entonces de esa forma tú vas trabajando los diferentes eventos que se plantean ahora ¿qué sucede? para que una variación esté activa la fecha de la etapa de expansión tiene que ser obligatoriamente inferior al caso de estudio si yo al caso de estudio esta variación entra el día de hoy y yo el caso de estudio lo evalúo con el día de ayer lo que va a pasar automáticamente es que aunque está activa la variación no me activa ni me habilita la etapa de expansión porque no corresponde a la fecha fíjense lo interesante que es la gestión de estos modelos con el power factory ¿ok? es bastante interesante lo que podemos hacer con la herramienta yo la voy a restablecer en términos de el día anterior manda y otro despacho Daniel se está cortando se está deteniendo tu transmisión ¿podrías hacer un recuento así rápido? ¿no? perfecto aquí estamos de regreso permítame compartir nuevamente tuve una breve interrupción muy bien algunos comentarios finales antes de terminar la experiencia con software de la sesión de hoy ¿ok? y yo les decía justo en el apartado hace pocos instantes les planteaba la necesidad la importancia del tema de las variaciones pero quiero que también nos vayamos muy claros con la idea de los escenarios de operación los escenarios de operación ok también los podemos vincular con casos de estudio entonces mi intención acá renombrarlo como mes de por ejemplo mayo ok y aquí quitaríamos esta parte final y aquí también sería mes de mayo vamos a hacer una copia del caso de estudio para vincularlo a otro escenario de operación si yo abro por ejemplo mes de mayo con línea proyectada o mejor dicho acá también podríamos copiar directamente el escenario de operación antes de habilitar y aquí renombramos hacia mes de mayo si nosotros entramos por ejemplo en el caso de estudio mes de mayo con licencia con línea proyectada lo primero que tenemos que tener mucho cuidado es que el software automáticamente se queda vinculado al escenario de operación anterior la primera vez que yo lo creo tengo que vincularlo ahora a este escenario de operación lo mismo con el caso de sin línea proyectada tengo yo que vincularlo hacia mes de mayo y en este caso particular yo podría por ejemplo qué tal el tema del despacho subir para este escenario de operación hasta unos 500 megavatios y correr una simulación de flujo de potencia ok y el tema de las cargas un número uno que estaba inicialmente en un valor 400 llevarla hasta 485 todo eso se está grabando en el escenario de operación mes de mayo podemos ver que los cambios son reflejados y cuando nosotros regresamos al mes de abril activamos el caso de estudio y salvamos los cambios que hemos hecho al momento de correr nuevamente nuestra simulación vamos a notar que a ver creo que estoy calculando un cortocircuito accidentalmente vamos a limpiar los resultados al momento de correr un flujo de carga nuevamente vamos a notar que los resultados son los originales de esta forma nosotros podemos gestionar en una base de datos demandas de proyectos proyección de las demandas despachos condiciones operativas cambios topológicos por el ingreso de proyectos y todo el trazado y el detalle de una zona de influencia ok la guía para la elaboración de este ejercicio va a estar compartida con ustedes en los enlaces en las informaciones para la información complementaria que vamos a compartir con ustedes de la misma forma que la base de datos finalizada la idea es que ustedes también puedan recrearla ok muy bien entraríamos ya entonces al último segmento de nuestra agenda para atender ok algunas preguntas tener acá alguna sección de preguntas para luego pasar finalmente a unas indicaciones sobre el habla virtual pero podríamos empezar en este momento entonces a ver cuáles podrían ser algunas de sus consultas ok aquí cristian preguntaba por qué no se tenía un escenario de operación para cada caso de estudio si de hecho eso fue lo que lo que hicimos aquí en esta última parte estimado cristian ok perfecto y hay varios asistentes varios colegas que están interesados en los enlaces para acceder a las informaciones ya están siendo compartidos vía chat sin problemas ok ahí lo estamos viendo vale no sé estimado Enzo si tú tienes conocimiento alguna pregunta que se me esté escapando justo ahora atender pero veo que en su gran mayoría fueron apropiadamente atendidas por por tu persona y bueno por todo el equipo de en este caso Jocelyn también desde la parte del área de experiencia del alumno para todas las atenciones pertinentes de todas formas muy cordialmente cualquier inquietud sobre la explicación que ya hemos dado el día de hoy sobre los temas relacionados a la sesión del día de mañana este es el espacio estimados todos para que podamos transmitirlo ok si gracias Jocelyn también exacto también vamos a podríamos habilitarles el audio si levantan la mano en el Zoom podríamos entonces si lo prefieren transmitir sus consultas en YouTube vía canal de voz y podría ser atendido ok acá hay unas consultas sobre Celso Palomino cómo obtener el Xilent inicialmente yo compartí con ustedes unos enlaces en todo caso acá se los proyectos nuevamente ahí se los paso vía chat para que lo tengan todos ok ahí están las informaciones donde están todos los tipos de licencia la comercial estándar la de research para investigación las educacionales para las universidades y también educacional pero de carácter estudiantil individual ok con un ID con una identificación por parte de la universidad y también para tesis fíjense que en el caso de tesis incluso aquí está el request tú puedes solicitar acceso para fines de desarrollo de un trabajo especial de grado ok entonces esa por allí ya la podemos la podemos tener ok perfecto vale aquí hay una consulta de Luis nos comenta si en la próxima clase se podría hacer un caso enfocado a la configuración de protecciones mediante relé y nos agradece por la clase de hoy ese es un tema si recuerdan un poco la estructura del temario permítanme mostrárselas nuevamente por acá permítanme en breves instantes compartir nuevamente la estructura o el alcance para que sepamos el orden de lo que vamos a ir desarrollando el estudio de protecciones es uno de los últimos estimado Luis o sea en estricto rigor mañana vamos a ver algo de modelamiento pero principalmente enfocado en los elementos de fuerza del sistema ok o sea líneas transformadores aspectos de generación aspectos de carga y lo particular para la implementación de protecciones y su validación lo vamos a ver aquí en el módulo 6 ok esta es la estructura y esta es la agenda que nosotros tenemos por acá este definido es decir es el momento más oportuno para verlo justamente acá en el módulo 6 ok sobre las consultas en términos de cuál es la versión que vamos a utilizar el grupo de instructores va a explicar en la mayoría de los casos con 2022 salvo alguna situación muy particular que queramos ilustrar en otra versión pero nosotros vamos a estar empleando la versión 2022 para enseñar y las bases de datos los archivos van a ser compartidos en multiversiones para que ustedes no tengan ningún tipo de limitación en términos de su experiencia de usuario ok al momento de plantearlo Gomer tenía la consulta veo acá en el chat sobre los valores que yo ingresé en el cortocircuito del Tevening si siempre se ingresan los valores máximos y mínimos iguales no siempre se ingresan iguales cuando tú representas el contexto de la red ok hacia un modelo mucho más simplificado de qué depende el nivel de cortocircuito de muchas cosas principalmente de las condiciones operativas si yo tengo por ejemplo alguna gran fuente de generación y tengo dos transformadores digamos en una determinada subestación el nivel de cortocircuito en esta barra va a depender de la condición de operación de estos transformadores si solamente uno de ellos está en servicio o si ambos están en servicio cosas como esas que si bien se pueden tomar en cuenta en los escenarios de operación y o variaciones eso no se puede modelar internamente en el external grid la única manera de yo poder representar estos cambios y sus afectaciones en el nivel de cortocircuito es explícitamente modelándolo como yo lo estoy representando a través de un external grid yo tendría que ensayar otra base de datos si es mi interés traer una versión simplificada ensayarla y en términos de eso y de las condiciones operativas que a mí más me interesen yo traería para el software a que haya los valores representativos de cuando es un máximo o cuando es un mínimo dependiendo de esas condiciones operativas dependiendo de los despachos y de varios casos particulares espero con eso haber atendido tu consulta estimado Gómer Otto nos consulta sobre una situación particular un delta trifásico desbalanceado con carga monofásica desbalanceada se podría analizar el tema de las deltas y cómo operan para los desbalances es muy interesante sé que ya se tiene algo previsto especialmente para cortocircuito explicar el efecto que tienen las deltas para cortocircuitos monofásicos que bien se puede interpretar como un análisis en condición que no es simétrica propiamente así que sí algo de eso podríamos comentar ok acá nos comenta Leonardo inicialmente no o sea inicialmente no hay no había ningún módulo específico sobre simulación RMSMT estimado Leonardo dependiendo del interés y de la si una pequeña encuesta que se puede hacer se podría preparar algo ok si determinamos que es un tema que está despertando el interés de quienes están asistiendo a este curso ok así que vamos a estar muy receptivos a sus interacciones a lo largo del curso muy bien veamos ya Fabián nos comenta igual veo que eso estás escribiendo un poco pero mientras tú vas redactando la respuesta tal vez yo se lo voy enseñando de manera gráfica Fabián nos consulta sobre la evaluación de escenarios ok como ejemplo si quisiera realizar la modificación de despachos de diversos generadores tendría que ir elemento por elemento o hay alguna interfaz que me permita agilizar aquello no es necesario ir elemento por elemento tú puedes ir hacer algunas digamos inspecciones con el Network Model Manager supongamos que son las cargas tú puedes ubicar diferentes tipos de elementos aquí están las cargas General Load y aquí tú puedes definir un flexible data con las variables que te interesen puedes definir el basic data el data para el load flow y el load flow el active power de la demanda se graba fíjate que está en azul se graba en escenario de operación y aquí mismo como este formato Excel yo puedo copiar copy en spreadsheet format incluso lo puedo copiar con encabezados lo puedo llevar a un Excel lo puedo modificar ok y particularmente eso llevarlo hacerle un post procesamiento y traerlo de vuelta si yo quiero hacer escalamiento si quiero hacer proyección de la demanda si quiero hacer algunos estudios para los despachos y luego supongamos que tienes algunos cambios seleccionas y haces un paste ok y los datos se pegan apropiadamente dependiendo de cómo los hayas copiado si los copias así con una dimensión de una columna por dos filas se van a pegar y si lo copias completo tienes que pegarlo completo para que respete la dimensión de la matriz ok Oscar Eulat cordiales saludos para nuestro estimado Oscar Eulat nos consulta en el caso de dos redes equivalentes con frecuencia de 50 y 60 Hz por ejemplo cómo se modela tendrían que ser sistemas que trabajen en cierto sentido no de manera sincronizada porque como bien entendemos hay una única frecuencia que rige a un sistema interconectado y el sistema va a trabajar o a 50 o a 60 Hz así que matemáticamente tal vez sería algo un poco abstracto de analizar de manera directa en términos de una conexión directa de los elementos ahora bien sistemas de diferentes de diferentes características que creo que por ahí va un poco la interacción de Ian Carlos podrían ya tomarse en cuenta presencia de otros tipos de tecnologías como convertidores electrónicos enlaces especiales asociados a tipos de interconexión en algunos sistemas pero de todas formas estimado Ian Carlos adelante sí es interesante la pregunta y creo que una forma también práctica de de modelar eso imaginemos el caso una línea HVDC acá una red en 60 y una red en 50 entonces Dixilen te permite que cada grid tenga una frecuencia bonita entonces esta tendría que estar en una grid distinta y esta en otra grid y así podrías interconectar incluso podrías abrir creo que ahí el ejemplo HVDC del mismo Dixil y ahí está configurado de esa forma si mal no recuerdo ¿no? sí y bueno en este caso en particular hay una sola red pero veamos cómo es el comportamiento en términos de las informaciones acá del Basic Data en este caso tal vez no es el mejor ejemplo porque tiene una sola red pero sí de hecho eso involucra convertidores electrónicos y eso es un tema que también tiene bastante presencia en digamos en Chile sé que tiene bastante fuerte el tema de la HVDC y en algunos países de oriente también de aquella región son proyectos que están proyectándose y que se están haciendo vigentes día a día claro es la forma que se ha indicado es una forma de que se puede hacer acá no se ha hecho pero podríamos darle una revisión a este archivo me parece la transición seguro y ver cómo acá exactamente cómo cómo se ha detallado ese nivel las distintas frecuencias en este sistema HVDC perfecto gracias y muchas gracias estimado Oscar por las consultas es un tema muy interesante creo que ya tenemos unos escasos minutos más para atender algunas otras inquietudes veo acá la de Nicolás Zapata sobre protocolos de comunicación vale bueno eso realmente no está específicamente sobre el tema de discusión es más sobre estudios eléctricos en particular sobre la elaboración de los modelos computacionales para la presentación de los estudios en este caso estáticos tal vez el monitoreo y la operación en tiempo real amerite otros otros espacios en términos de discusión ok pero también estaba la pregunta creo que se me se me escapa había visto esta ok nos consultan sobre si se puede representar transformadores desfasadores para reducción de armónicos o la propagación de armónicos en el software si se puede hacer hay varias formas de hacerlo la principal seguramente han escuchado los transformadores desfasadores tipo zigzag de dos devanados son transformadores especiales que tienen posibilidad de ajustar un ángulo muy específico de desfasamiento no solamente atado a los 30 grados de las condiciones convencionales de estrella delta sino que también por el tema de la condición zigzag tenemos un paso un poco más fino y se puede demostrar cuáles son los ángulos más apropiados para mitigar la propagación del armónico desde un lado del transformador hacia el otro lado otra opción especialmente en estaciones convertidoras como la que estamos viendo acá es utilizar transformadores que tengan grupos o digamos grupos vectoriales con desfasamientos diferentes de tal manera que más o menos el concepto es bastante similar solamente que estás atado a esos movimientos de 30 grados en términos de conexiones de estrella delta y en algunos casos también por ejemplo para moral drives application ya más de un tema industrial se pueden conseguir autotransformadores se pueden conseguir transformadores con prácticamente con un tercer devanado de compensación que permitan en términos de toda esa conectividad lograr un efecto similar y esto no se debe confundir el comentario del transformador desfasador con el transformador de puesta a tierra zigzag que es algo que vamos a ver también en cortocircuito es otro tipo de transformador que es de un solo devanado vale acá Olaf también creo que esta podría ser la última pregunta Olaf nos consulta sobre si en algún momento abordaremos interconexión con sistemas fotovoltaicos a gran escala si la idea es que cuando ya estemos tratando el tema de flujo de carga y cortocircuito testemos sobre bases de datos reales el impacto de interconexión de algunos proyectos con estas tecnologías que ya están muy vigentes y presentes en todos estos casos gran parte de la intención del día de hoy era a enfocarnos en una experiencia de usuarios con la herramienta estimado Olaf Ramírez muchas gracias por tu por tu inquietud por transmitir tu inquietud ok muy bien vale con eso creo yo que estaríamos bastante bastante en línea con respecto a sus inquietudes muy provechosa la sesión esos serían todos mis comentarios no sé ya Carlos si tú también tienes algún comentario adicional para entonces darle el pase al apartado de área de experiencia creo que tienen unas indicaciones para algunos temas de las aulas virtuales bueno agradecerte Luis excelente sesión muchas gracias por abordar también las preguntas de todos los interesados si tenía una consulta digamos era con referencia al trabajo que íbamos a proponer ¿lo tenemos para hoy o para la siguiente sesión? si ya tendríamos que presentarlo primera hora de la siguiente sesión podríamos hacer esas indicaciones generales sobre esa dinámica que tenemos prevista para todos los participantes genial pero creo que podríamos darle una indicación general seguro para que se lo vayan visualizando nosotros hemos ya previsto tenemos un gran volumen de participantes hemos visto gran entusiasmo en la sesión del día de hoy creo que estamos todos muy motivados por respecto a los temas que nos reúnen y es por ello que desde INEL hemos planteado la oportunidad de establecer algunos pequeños desafíos algunos pequeños retos que vamos a disponer para la ventana de lo que transcurre el periodo de nuestra experiencia académica donde se les van a indicar tres puntos donde van a tener que resolver unas situaciones reales delimitadas en cantidad de tiempo para que se puedan hacer dentro de los tiempos oportunos enfocadas enfocadas a proyectos donde ustedes puedan dar una solución técnica apropiada en términos de una variable que nosotros le vamos a indicar por ejemplo si es el impacto de conexión de algún B si es el impacto de conexión de un fotovoltaico en términos de reducción de pérdidas para una determinada zona de influencia cuál es el punto óptimo preguntas como esas ustedes van a conseguir detalladamente y hay un tercer punto ok que también entre los primeros dos puntos vamos a abordar unas zonas de influencia y unas bases de datos reales y hay un tercer punto que es donde vamos a conseguir ya específicamente una información sobre aplicativos de Python eso va a dar un valor agregado ok si ustedes logran desarrollar resolver técnicamente esos problemas propuestos que nosotros les brindamos para propósitos de tener un acercamiento real con el mercado y con desafíos de la ingeniería si ustedes logran resolverlo utilizando Python eso les va a dar una puntuación adicional y al final son unas posibilidades que tenemos para optar ok por los certificados es decir vamos a tener unas premiaciones con respecto a eso para optar a certificación tanto en algunos casos en el primer lugar por el colegio de ingenieros y hasta un segundo y tercer lugar por parte de INEL es decir INEL asumiría el costo del certificado por parte del colegio de ingenieros y se cedería ese costo para el ganador el puesto número uno de este pequeño desafío dinámico que vamos a plantearnos y de igual forma el segundo y el tercer puesto van a ser valorados ustedes van a recibir más o menos esta es una explicación bastante clara sobre de qué se trata nos interesaría muchísimo que ustedes se comprometan con ello incluso si pueden irlo desarrollando a lo largo de todas las sesiones dejarnos consultas vía canal de consultas vía correo entre sesiones vamos a poder darle el mayor seguimiento y atención para que en ningún caso ustedes tengan un impedimento para el desarrollo y en la medida que ustedes puedan hacerlo pues optan entonces por demostrar sus conocimientos aplicados en este curso no dejen de perder esa oportunidad de poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquello que no se practica se olvida ok y hay que ponerlo en práctica desde ya y además contar con ese gran beneficio que es estar reconocido por una prestigiosa institución organización como lo es en este caso el colegio de ingenieros y por nuestra parte de alguna forma también en INEL ok entonces el documento específico con las pautas mañana se los presentamos se los hacemos disponibles a ustedes a través de los canales oficiales pero desde ya yo creo que ya tenemos una visión un poco más clara sobre eso esas serían tal vez Giancarlo mis indicaciones ok gracias gracias Luis muchas gracias nos veríamos ahora con bueno Jocelyn que nos daría unas indicaciones generales y bueno de ahí le daríamos el paso a Luis Luis le saluda al ingeniero Javi Lucana quería hacerles una consulta antes de cerrar la sesión de hoy día seguro la consulta era muy interesante toda la clase que han dado estaba siguiéndolos muy atentamente y como tú dices es muy importante el practicar con el software para tener la habilidad necesaria te quería consultar sobre el tema de las red no convencional tanto solar y fotovoltaica no perdón eólica y fotovoltaica no este el modelamiento que tan que tan este es ágil el programa con respecto al modelamiento de generación red fotovoltaica no sobre todo que no hay predictibilidad en la en la generación en solar en foto en eólica no entonces este ustedes han han trabajado han modelado han hecho ejercicios simulaciones cómo se comporta el software en en el tema de de los datos que ingresan los los datos esperados la simulación esperada no con baterías no este como en el caso de Chile que han puesto bastantes baterías en el sistema de transmisión el comportamiento el modelamiento cómo se llega llegan a buenos a buenos resultados cómo es la experiencia seguro yo tengo algunos comentarios ya Carlos seguramente tú también respaldas un poco desde tu óptica comentas un poco pero sí sí es un tema muy interesante Javier gracias por traerlo a población es un tema que yo creo que mueve las fibras de todos los que estamos acá reunidos por la importancia y por lo presente que está en todo nuestro sistema y cuán marcados son estos comportamientos para efectos del estudio depende mucho de qué tipo de estudio queremos realmente por ejemplo si estamos hablando de un estudio de el software es muy práctico al poder representarlo a través de un static generator el concepto que tiene el Deep Silent y allí yo puedo o bien directamente presumir una condición nominal de máxima producción que como tú dices no siempre será el caso porque depende mucho del recurso eólico o del recurso solar y en términos de eso de las condiciones ambientales operativas pero uno normalmente puede presumir esa condición para ver el mayor impacto dentro de la infraestructura ahora bien estos software tienen posibilidades de conexión también con sus módulos por ejemplo de análisis cuasi dinámico donde tú puedes a partir de informaciones calculadas con herramientas complementarias para la evaluación del recurso eólico para la generación de los perfiles de generación o hasta algunas páginas en línea como los Atlas que te dan indicadores de la irradiancia que te dan indicadores también en términos de todo el aprovechamiento del recurso incluso el mismo software Power Factory en tema de las una calculadora de irradiancia con las GPS que tú les puedes ingresar y en función de eso él te puede hacer un conjunto de varias corridas ok por eso se llama cuasi dinámico de varias corridas para evaluar sensibilidades en todo ese perfil y tú poder justificar realmente si estamos siendo objeto de sobrecarga o no de una manera específica y posteriormente si el análisis que se interesa es dinámico también es posible vincularlo a través de modelos de planta WEC que están o en el caso de los eólicos los modelos IS también están disponibles son modelos estándares pero que perfectamente también como tú mencionas si las pruebas de fabricante están disponibles se puede calibrar las ganancias se pueden calibrar las constantes de tiempo de los controladores para que el performance ante algún desempeño específico ante un soporte de hueco de tensión ante un soporte de frecuencia para un margen o para un marco de evaluativo se pueda presentar nosotros tenemos experiencia desarrollando estos tipos de simulaciones en particular recién y Giancarlo también recuerda recién estuvimos ya presentando aprobando por completo en el COES un gran proyecto fotovoltaico en este caso en el orden de los 600 megavatios conectado en 500 kilovolt desde el cual en INEL bueno tuvimos la oportunidad de hacer no solamente los estudios estáticos sino también los estudios dinámicos tanto RMS como los estudios de diseño EMT así que es un tema interesantísimo estimado Javier también Giancarlo no sé si quieres tú complementar un poco sobre tus impresiones sí sí claro muchas gracias Luis por tu respuesta efectivamente digamos el tema digamos de modelamiento de centrales de la acción renovable sistemas BES justo el elemento que vemos acá en líneas en continua en alta tensión HVDC genera bastante interés en el caso particular de lo renovable sí efectivamente pues hay muchos temas de o mejor dicho mucha inquietud con referencia a la incertidumbre que pueda generar pues digamos la poca predictibilidad pues que pueda tener estos recursos pero digamos cuando nosotros también analizamos este tipo de estudios normalmente lo hacemos bajo escenarios no vamos a poder planificar digamos si estamos haciendo el estudio de un proyecto eólico que se va a conectar el 2000 con el 25 entonces en ese caso digamos nosotros planteamos distintos escenarios o condiciones digamos en la que va a actuar o va a operar esta central y los casos más críticos normalmente son pues tal vez a los extremos cuando la central eólica genera la máxima potencia eso puede afectar más al sistema cercano donde se conecta o también cuando la planta eólica genera cero de potencia en ese caso también justo tal vez se la necesitaba y si está si no está pues como afecta entonces ya los operadores como COES u otros operadores en otros países te definen estos escenarios tú vas en el estudio para la máxima potencia la especie mínima no sea una intermedia como que ya hay unas pautas y también ya viene la experiencia digamos en este caso del consultor del especialista en sistemas eléctricos especialista pues que pueda manejar este software de Silent en plantear mira yo pienso que también debamos analizar no solo esos escenarios sino tal vez irnos en un rango más amplio o sea tal vez 0 10% 20% 30% etcétera hasta llegar al 100% de la potencia de la central y no solo variar la condición de nuestra o la potencia de nuestra central eólica sino también tenemos que ver analizar el sistema o tener una visión sistémica cuando es un proyecto grande no es solo que nuestro proyecto afecte solamente al sistema sino hay otros proyectos tal vez un solar cercano una central hidroeléctrica cercana una mina importante tal vez se proyectaba que ingresaba en una subestación el 2024 y al final recientemente nos enteramos de alguna noticia que tal vez se cayó el proyecto se cayó por algún motivo externo o no sé la baja cotización de los minerales hacen que este proyecto ya no se conecte eso implica mucho o puede implicar mucho en esta zona que estamos analizando entonces no somos digamos o no vamos a poder analizar el escenario exacto cuando vemos un estudio a nivel de planificación pero tenemos que contemplar todas las variables incluso los operadores también te ponen analiza esta sensibilidad qué pasa si la demanda no crece tanto qué pasa si los proyectos no se conectan es algo que podemos verlo desde ese punto de vista ¿no? yo respondería de esa forma sí, sí gracias lo que saco a conclusión es que o sea no solo Deep Silent tenemos que manejar unas herramientas complementarias como bien lo dices y los datos de fabricantes los equipos y todo ¿no? el tema extremo te digo porque o sea tú ya sabes este la predictibilidad está prácticamente nula ¿no? con un reno convencional ¿no? tanto solar o eólica ¿no? y peor aún que estés en los parámetros en que ya este va a oscurecer por ejemplo ¿no? entonces una central generación solar sale sale de servicio técnicamente o o este el tema de la inercia y la inercia también de de estos equipos referente inclusive con el ingreso de batería o sea lo que te quiero decir es que va a haber más equipamiento electrónico más sensible ¿no? por eso te consultaba sobre el software ¿no? qué tan dinámico qué tan qué tan manejable era para simular estos ese tipo de casos ¿no? perfecto no sin problemas sin problemas toda esa dinámica de la electrónica está disponible algunos modelos built-in genéricos de Power Factory bien completos y otros de esos estándares WEC o IEC que permiten representar pues con un gran detalle ¿no? ese tipo de de dinámica algunos fabricantes no todos pero algunos comparten propiamente sus propios modelos dinámicos solo que normalmente están encriptados o hay un concepto de black box allí que realmente no tienes un mayor ingreso interno pero con los fundamentos con el conocimiento de causa de los fenómenos de cómo interviene el sistema de control sin problema todo eso se puede representar y hemos podido ver experiencias por ejemplo de cómo un VES puede ofrecer un soporte de frecuencia cómo puede ayudar a la inercia virtual que es un tema bien interesante que tú traes a colación eso es una de las cosas que hay que verificar hay que hacer una verificación de la inercia en términos del ingreso del proyecto un ingreso importante de potencia renovable va a desplazar a unas unidades de generación convencional afectando ese concepto clásico de inercia pero no al concepto de inercia sintética o virtual que muchos de estos componentes electrónicos convertidos electrónicos pueden hacer muy bien y de hecho de una manera mucho más rápida tal vez hay unos temas de limitaciones en cuanto a potencias a magnitudes de las respuestas pero definitivamente son mucho más rápidos y dependiendo del caso puede que sea muy beneficioso o puede que no eso siempre ha sido un tema abierto yo creo que Giancarlo coincide con esa percepción un tema abierto de debate que tal las renovables son beneficiosas qué beneficios nos dan cómo impactan en el sistema es muy difícil hacer alguna conclusión muy genérica y justo por eso es el espacio para la simulación con software como tú dices Javier bueno ver en términos de esas funciones cómo puede el sistema realmente responder para una zona de influencia para un tipo de tecnología y de pronto si es un fotovoltaico que lleva ve eso no lleva a ver todo eso es muy interesante y se puede hacer completamente sin problemas en el power factory perfecto perfecto yo te he consultado esto porque tú sabes que la audiencia que tenemos mayoritariamente jóvenes y eso que son el futuro que van a manejar el sistema van a usar todas estas herramientas de diagnóstico estas herramientas computacionales estar preparados porque no solo es la generación RER no convencional sino de generación distribuida también que es otra forma que va a interactuar en el sistema interconectado tanto la generación RER de gran capacidad sobre todo en generación distribuida entonces para ya estar preparándonos para estos cambios para estas mejoras en el sistema recuerda que también yo sé por la ingeniería que ya practicamos años y todo que todo se puede hacer y el tema técnico se soluciona o buscamos soluciones y para eso están las grandes transnacionales que tienen siempre la solución en equipamiento equipamiento me refiero pero también recuerda que un modelamiento en el sistema el equipamiento se va a reflejar en la tarifa entonces qué tanto nos ayuda el software la herramienta para diseñar nuestro sistema diseñar las soluciones las soluciones la evaluación de las soluciones como bien ustedes lo han explicado los ejercicios los modelamientos lo que se va a hacer en diversos casos en diversos aspectos del funcionamiento del sistema para optar por uno técnicamente aceptable que va a mantener estable nuestro sistema eléctrico y económico también que es lo que se olvida bastante el tema económico que tiene que estar adecuado a las mejoras que queremos implementar en la red perfecto la explicación en la clase que hoy día nos han dado y van a seguir ustedes continuando muchas clases gracias gracias Luis gracias Giancarlo gracias Enzo gracias a ti Javier muchas gracias gracias Javier continuamos como siguen como está el programa Darwin estás por ahí creo que ya se retiró Darwin Alberto si solamente para agradecerles y bueno continuar continuamos el día mañana y a ver si proporcionamos el video para que todos los participantes no queden de hilación en el tema de la en el momento en que cargan los datos un poco rápido ok si se detienen los videos perfecto Alberto perfecto Darwin estás con nosotros o te has desconectado no lo veo Darwin hola Javier sí hola dale bueno agradecerle a a Giancarlo y también a por por este curso este por el tema muy interesante muy bien desarrollado por Luis y y bueno a nuestros amigos que lo están escuchando es importante que que puedan rellenar la lista de asistencia para que les pueda enviar la información de los videos y y recuerden que mañana seguimos con con el curso entonces estamos los martes y miércoles con el curso mañana a la misma hora y en el mismo canal adelante Enzo algunas últimas palabras para cerrar el día ya estamos 10 para las 10 eso Giancarlo adelante por favor excelente Javier muchas gracias muchas gracias también a a Darwin por el espacio y bueno vamos a continuar el día de mañana algo breve queríamos darles unas indicaciones para poder pues digamos vamos a subir las grabaciones en la plataforma de INEL para que alguien pues de los inscritos quieran repasarlo alguno quiera verlo nuevamente no sé revisar algún punto o tal vez entró tarde y entonces voy a dar el pase acá a alguien a Jocelyn del equipo para que rápidamente nos pueda dar esas indicaciones y a poder finalizar Luis por favor ahí podrías también parar tu pantalla perfecto perfecto seguro adelante ahora los muchachos les gusta ver en streaming con repetición incluida buenas noches estimados nuevamente felicitarlos por la ponencia que tuvieron en la sesión y también agradecerles a todos los asistentes que han estado interactuando muy rápidamente con nosotros bien les comparto por el chat el link del de la plataforma de INEL en la cual ustedes pueden iniciar sesión si en caso cuentan con una cuenta en la plataforma de INEL o le pueden poner en crear una cuenta pueden registrar su correo electrónico crear una contraseña confirman la contraseña sus datos personales y pueden poner en registrar una vez ya registrados pueden ingresar a la plataforma de INEL y van a poder encontrarse con esta con esta plataforma en la cual ustedes ponen mis cursos y ustedes van a tener acceso a lo que son las las grabaciones y también va a estar habilitada la que es un momento por favor ponen en mis cursos en este caso van a tener habilitada en donde mencionan mis cursos virtuales le dan clic una vez registrado y van a poder encontrar la grabación en esta parte de aquí ahorita está cargada la la inducción pero ya mañana va a estar también cargada la sesión uno en la cual ustedes van a poder visualizarlo también el día de mañana se van a estar cargando los archivos ya está el temario cargado junto a ello va a estar cargado también el material del curso ya sean las PPTs o algún material complementario que el ingeniero nos va a compartir y ya el día de mañana van a poder tener acceso ahí eso sería todo sin más que decir muchas gracias por su participación muchas gracias por estar activos en la sesión y bueno damos por finalizado el curso y hasta el día de mañana buenas noches perfecto perfecto gracias a todos ustedes gracias 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 a Luis muy buenas noches mañana en el mismo canal a la misma hora y si no puede ingresar a la plataforma el video queda colgado en la en la página de Facebook del capítulo ahí está grabado hasta mañana repasen y mañana será otro día muchas gracias a todos buenas noches gracias gracias